estamos transmitiendo buen día a todas y todos nuestros concejales, concejalas directoras, directores y por supuesto a cada uno de los vecinos y vecinas que nos siguen a través de las diferentes plataformas, se inicia la sesión señor Budini alcaldesa, buenos días a todas y todos como ustedes saben este es un consejo extraordinario por lo tanto solamente vamos a abocarnos a los temas por los cuales fuimos convocados ¿le parece alcaldesa que partiremos entonces con el punto 1.1? sí, por favor esta es la licitación pública denominada mejoramiento de áreas verdes bandejón central de avenida San Luis y licura este tema alcaldesa que hemos visto en comisión de hacienda presidida por la bueno, comenzó a presidir el concejal Gonzalo López y posteriormente la presidencia la concejal Alexandra Ancibia pero este tema parece que lo vimos cuando estaba presidiendo el concejal Gonzalo López o no? no sé si usted consejal quiere hacer la palabra gracias secretario bueno, saludar a todos y a todas la alcaldesa concejales concejales y funcionarios directores efectivamente este punto lo vimos en la comisión de hacienda el día lunes al cual se generaron observación y consulta y también solicitamos que se nos enviaran también algunos temas que efectivamente no llegó por correr así que muchas gracias secretario perfecto y presidenta usted presidente de la comisión nos quiere hacer uso de la palabra antes de exponer por los funcionarios sí bueno buenos días a todos y todas efectivamente esto lo vimos el lunes había documentación comprometida que no se envió toda llegó ayer porque mandé un correo solicitándola que tenía que ver con posibles resoluciones de cambio de feria actas de mesa de trabajo con gente de presa o feria o vecina y vecino y el catastro del arbolado que se trabajaría en ese espacio eso se quedó de enviar me parece consejera que se envió toda la información entonces me parece que procedamos a ahora a la exclusión por parte de la secretaria de planificación alcaldesa le haríamos todo el sistema a los funcionarios de secta me parece perfecto muchas gracias buenos días a todos y a todas señor alcaldesa señores y señores concejales y también por supuesto la reunión que nos lo que vamos a hacer ahora es exponer una iniciativa que tiene que ver con una programación de intervenciones que tiene el municipio en el sector corriente de la ciudad nos referimos básicamente al eje de la avenida san luis donde tenemos una población sobre las 40.000 personas y esta es una iniciativa que viene a plasmar en la realidad uno de los pilares de la gestión que tiene que ver con la equidad territorial de la inversión pública se trata de una de un proyecto que va a normalizar y mejorar las veredas es decir a favorecer el traslado peatonal de las personas que salen de el sector ponente hacia el centro de la ciudad o ingresan posteriormente al finalizar la jornada laboral hacia sus casas y además se va también a mejorar el manejón central de la avenida San Luis es una inversión bastante importante desde el punto de vista del presupuesto es una inversión que está financiada totalmente por recursos municipales y como dije viene a plasmar una inversión basada en la equidad territorial dando así respuesta a un requerimiento que tienen que necesitan en el lugar de una sensación de abandono por parte del Estado de Chile en su sector se inscribe esta iniciativa antes de pedirle a los funcionarios que la puedan exponer en un plan maestro en el sector poniente que incluyó la pavimentación de la calzada que también considera la construcción de veredas y mejoramiento de arres verdes también de la construcción de un centro de capacitación en oficio es decir hay una serie de iniciativas de este plan maestro que vienen a entregar digamos una gestión descentralizada desde el punto de vista de la inversión pública en la zona poniente de Quilicuel le voy a pedir a Felipe de las Fuentes él es profesional de la Secretaría de Planificación junto con Pamela Venegas y Karen que es agrónoma paisajista para que puedan exponer el proyecto que tiene que ver básicamente con pavimentación con seguridad vial y con el mejoramiento del paisaje de la avenida San Luis entre San Martín y la avenida las gracias si nos permite la alcaldesa para el igual es por él si bueno gracias gracias buenos días alcaldesa concejales concejalas directores y comunidad que nos están viendo solicito permiso para compartir la presentación que tenemos ¿se ve bien? bueno como les comentaba nosotros vamos a presentar el proyecto denominado mejoramiento de vereda y bandejón central de avenida San Luis comuna de Quilicura y de 2483 guión 27 LR24 y bueno como explicó al principio el director este proyecto consta de diferentes especialidades por lo tanto los profesionales a cargo del diseño de este proyecto son Karin Toro como ecólogo paisajista Felipe de la Fuente como constructor civil y yo Camila Venegas como ingeniero geomansor bueno a modo de georreferenciación de la iniciativa como pueden ver en la imagen que se está transmitiendo esta esta iniciativa de inversión se emplaza en el sector sur poniente de la comuna que ha sido un lugar que históricamente ha estado abandonado de la inversión pública este proyecto inició con la finalidad de poder subsanar o solucionar la mayor cantidad de problemas a los que se enfrenta la comunidad en el bien nacional de uso público por lo tanto la población objetivo a la cual nosotros apuntamos llegar se divide en 8.012 viviendas que equivalen a 40.060 personas aproximadamente además de contemplar la población flotante que circula diariamente por el sector esta iniciativa es con un financiamiento 100% municipal y tiene un presupuesto estimativo de 1973 964.213 pesos como mencioné inicialmente consta de diferentes especialidades la primera el proyecto de pavimentación en este proyecto nosotros nos enfrentamos a diferentes problemáticas como pueden ver en las imágenes tenemos veredas que tienen un alto grado de deterioro limitando el libre de tránsito de los peatones por ellas también tenemos veredas que carecen del ancho mínimo que está normado para una vialidad del tipo trolcal como es avenida san luis también nos encontramos con rebajes de veredas que son inexistentes o que están fuera de la normativa por lo tanto no se estaría cumpliendo con el decreto supremo número 50 de accesibilidad universal en base en base a todas estas problemáticas nosotros proponemos lo que ustedes pueden ver en imágenes que son imágenes objetivas del proyecto de algunos de los sectores para que tengan una idea de qué es lo que buscamos con la pavimentación de veredas en todo en todo el tramo entre avenida san martínica y las garzas rebajes de veredas que estén normados cruces sobre resaltos y también la pavimentación de veredas con el ancho requerido según una realidad troncal tenemos varios de los tramos que además aumentamos el ancho para obtener una circulación aún mejor de los peatones esta intervención en pavimentación de veredas equivale a 10.250 metros cuadrados de pavimentación también nos encontramos con la problemática de tener cruces que son irregulares cruces vehiculares como se puede ver en la imagen también tenemos salidas de pasajes por la calzada norte de avenida san luis que no cuentan con solución que les permita tener un retorno hacia la vialidad bidireccional de avenida san luis también nos encontramos con plantas bandas que se utilizan como estacionamiento y que colocan en riesgo la circulación de los peatones que que carecen de un espacio para circular como corresponde y también tenemos badenes que son inexistentes para la circulación de las aguas lluvias o que están en mal estado lo tanto nosotros proponemos la pavimentación de estacionamientos de aquellos espacios en aquellos espacios en donde se utiliza como tal en la imagen pueden ver una la situación en que se encuentra actualmente el espacio que está frente o sea que está entre avenida san martín y calle san lucas que se utiliza como estación en la la platabanda norte de este tramo y lo mismo pasaría frente al sesfam Irene Frey ya esta intervención asciende a 1104 metros cuadrados de calzadas que además se consideran los retornos como pueden ver en la imagen los retornos que son irregulares los cuales van a ser regularizados y se van a generar nuevos retornos que permitan dar solución a aquellos pasajes que no cuentan con salida con la salida correspondiente hacia la habilidad bidireccional de San Luis bueno nos vamos a encontrar con diferentes tipos de pavimentos tenemos pavimentos de veredas normales que es para la circulación de los peatones en todo el tramo este tiene un espesor de 7 centímetros y se utiliza un hormigón G25 ya también nos vamos a encontrar con el tipo de pavimento de vereda reforzada la cual se utiliza tanto en los estacionamientos perdón en los accesos vehiculares y en todos aquellos tramos en donde por así decirlo se mal utiliza el espacio y se estacionan o se o circulan vehículos que produzcan cargas superiores en el pavimento por lo tanto para cuidarlos se reforzaron estas veredas el espesor es de 10 centímetros y se utiliza un hormigón G25 y por último para las calzadas en el caso de los retornos y los estacionamientos y badenes se utiliza un espesor de para una habilidad troncal de 23 centímetros y para vialidades locales en el caso de los estacionamientos de 16 centímetros y un hormigón G35 las medidas de mitigación las que se fueron incorporadas en el en las especificaciones técnicas de este proyecto son las siguientes rutas accesibles provisorias para peatones durante el cierre de las veredas cruces peatonales provisorios en el caso de intervenir los existentes accesos peatonales y vehiculares provisorios frente a las propiedades que colindan con las obras mantención de gráficas provisorias de seguridad durante toda la obra catastro de las personas con movilidad reducida y o problemas de salud con residencia frente a la obra en ejecución como complemento con un procedimiento en caso de emergencia también tenemos un procedimiento en el caso de accidentes a terceros también tenemos un plan de difusión presencial puerta a puerta dirigido a propietarios habitantes locales comerciales establecimientos educacional y de salud que se verán afectados por el desarrollo de estas obras también tenemos el procedimiento a seguir por trabajadores de la obra en el caso de suplir agresiones por terceros o accidentes y la presentación de la programación de obra semanal detallando sectores a intervenir y procesos constructivos con la finalidad de que tanto la inspección técnica como el área periodista tenga pleno conocimiento de que se va a realizar semana a semana y así poder contestar todas las consultas que vayan surgiendo de la comunidad en caso de que esto suceda en la imagen que les presentamos en estos momentos podemos ver un croquis del plan de seguridad como para que se hagan una idea de cómo se van a ir desarrollando las obras y una gráfica del cierre perimetral que se está proyectando con la finalidad de proteger lo que más se pueda las obras y al peatón que circule por el sector siempre se debe mantener una ruta accesible para el peatón Felipe de la Fuente les va a detallar técnicamente cómo está constituido este cierre perimetral los dejo con él buenos días alcaldesa concejalas concejales funcionarios y vecinos que están visualizando a continuación les comento que con el fin de resolver una problemática que tuvimos en experiencias anteriores generamos un cierre provisorio ya sólido con recubrimiento de una malla a Rachel para evitar que cualquier tipo de agente externo se involucre en nuestros proyectos ya considerando que ahora vamos a tener partidas de hormigón las cuales van a tener que tener cuidado mayor por su proceso de fraguado ya como pueden visualizar en el detalle de la en el detalle en el segundo detalle ya siempre va a haber un espacio de separación para que puedan circular sin el riesgo de cara a la excavación ya en cuanto a la seguridad vial que nosotros quisimos reforzar en este proyecto nos enfocamos nos encontramos con una avenida San Luis que carece de una circulación eh que es habilitada para personas con movilidad reducida ya hay un el primer ejemplo frente al CESFAM eh una vereda que no tiene continuidad incluso el cruce de sema fue el cruce remarcado está totalmente desplazado ya en la segunda imagen tenemos el cruce de avenida San Luis con calle Toconao eh que tenemos un punto de parada de transporte público donde el cruce no cumple con la normativa y nos enfrentamos a veredades que están en completo deterioro como decía mi compañera Pamela tenemos retornos que están ejecutados clandestinamente sin fiscalización de algún de ser vivo de la municipalidad que actualmente también es un riesgo para las personas porque puede generar un choque de acuerdo a los elementos verticales y en la cuarta imagen ven un paradero de transporte público que está completamente aislado o sea durante las épocas de precipitaciones la gente tiene que circular por el barro para llegar a una plataforma y subirse al transporte público estas son las problemáticas que se que se pueden ver reflejadas a lo largo de toda la avenida no en un punto específico ya y nosotros querremos resolverla de la siguiente forma ya vamos a ejecutar resaltos transitables planos donde puedan conectar la vereda con los paraderos que se encuentran en el bandejón central dicho bandejón central que cuenta con parada va a ir confinado reforzado con barreras tipos con acel y dispositivos de alerta táctil que van a mejorar la accesibilidad universal la segunda imagen es la esquina de avenida san luis con calle toconce ya donde tenemos dos colegios que se enfrentan puntos de gran acumulación de personas detenidas en el bandejón central por la espera de la micro ya también va a ir reforzado con vallas para que en ningún caso un vehículo se estacione en los pavimentos en la siguiente imagen usted puede visualizar también lo que quisimos generar ya ahí la ruta accesible se conecta a todos los establecimientos o las calles colindantes también incorporamos con un trabajo en conjunto con el departamento tránsito señaléticas verticales que van a mejorar el tránsito vehicular y peatonal a continuación voy a dejar con mi compañera Karim para la especialidad de paisaje hola buenos días a todos les voy a presentar ahora el paisajismo la propuesta de paisajismo que hicimos para el bandejón central de avenida salvis bueno en general esto este bandejón aproximadamente el paisajismo son 450 metros lineales de paisajismo que vamos a preparar acá lo importante y los principales desafíos que tuvo para el diseño del paisaje fue la erradicación de los microvacos surales que convienen con un estándar de paseo peatonal también tener accesibilidad universal y por último la utilización de especies nativas de bajo requerimiento hídrico aquí como pueden ver hay algunas imágenes de cómo se encuentra actualmente el bandejón central y obviamente las problemáticas que acabo de mencionar bueno la propuesta paisajística primero nace con una imagen en objetivo como pueden ver a la izquierda de la diapositiva que eso era como el estándar que queríamos que se pudiera llegar en el diseño como se ve como voy a mostrar después la propuesta entonces aquí en el fondo tratamos de cumplir todos los principales desafíos que obviamente fue utilizar vegetación nativa como es el quillay y el cubresuelo de verbena chilena también que cumpliera la accesibilidad universal y cumpliera también lo del paseo peatonal y eso lo hicimos con hormigón estampado para que tuviera una circulación fluida por parte de los vecinos y vecinas que van a utilizar ese bandejón y también aquí hay otros elementos que también colocamos en la propuesta que van a ser sectores de descanso con mobiliario urbano basureros y obviamente para confinar el tema de los árboles y que pudieran crecer bien sin ningún problema colocamos unos segregadores circulares que van también se van a poder contener la tierra porque esto no tiene reautomatizado entonces se va a seguir regando con camiones el jive y esto para que no salte y no se pueda y no se muera también el cubrisuelo que estamos proponiendo y aquí se puede ver la imagen de cómo va a quedar el bandejón central la propuesta obviamente va a ser con el arbolado urbano nuevo que es de Quillay y los colocamos al medio para que obviamente pudiera haber una circulación fluida por parte de los vecinos y aproximadamente va a tener a cada lado dos metros y medio para la circulación peatonal de cada uno y aquí podemos ver algunas imágenes objetivas de cómo va a quedar el bandejón con los árboles plantados en el medio del bandejón con la A y se me olvida decir que los árboles que estamos proponiendo van a ser de gran altura vamos a comprar árboles gigantes que van a a tener cuatro metros y medio a cinco metros aproximadamente y van a en el fondo cuando se planten se va a ver consolidado el bandejón central no con árboles tan pequeños y los segregadores obviamente para que para que puedan para que los peatones estén resguardados en el bandejón central aquí podemos ver otras imágenes objetivos del mismo bandejón central y acá van a ser como las islas que les comentaba anteriormente con con bancas y basureros para los peatros hay otra imagen objetivo y eso por parte del paisaje acaso y muchas gracias por la presentación jose solo enfatizar que una intervención de esta envergadura requiere una coordinación extensa y muy de coordinación fina del municipio y de sus distintas direcciones lo que ya se estaba trabajando en el último semestre con distintas direcciones municipales me refiero básicamente a la dirección de inspección producto de la del funcionamiento del PERCE en ese sector también con la dirección de tránsito la dirección de operaciones la dirección de aseo y también la dirección de desarrollo comunitario por lo tanto esa planificación y coordinación interna nos va a permitir mitigar las afectaciones externas que va a tener este proyecto porque sin duda hay que planificar para evitar como lo indicaba Pamela en las mitigaciones y en el caso que obviamente esta iniciativa sea aprobada por el consejo el día de hoy tenemos que impulsar el cumplimiento de la ordenanza por ejemplo respecto a la feria y el PERSA que requiere una coordinación previa de un mes entonces se requiere la aprobación para poder desplegar el cronograma y de esa manera poder gestionar las conversaciones necesarias con las distintas comunidades del sector para poder impulsar el desarrollo del proyecto sin grandes afectaciones a la comunidad respecto del cronograma de la obra en el caso de que sea aprobado obviamente se debe hacer la firma de contrato la entrega de la obra de garantía por parte de la empresa y posteriormente la entrega de terreno por parte de la dirección de obra con un plazo que nunca es inferior a un mes eso me parece importante aclararlo ya que fue una duda que salió en la comisión de consejo respecto de cómo nos estamos coordinando con la comunidad eso nada más muchas gracias muchas gracias director bueno sin duda es una obra que va a entregar dignidad a todo el eje San Luis a todas las vecinas y vecinos que por año estuvieron esperando una inversión como esta porque realmente ese lugar lamentablemente es insalubre muchas veces porque la basura la retiramos pero a la media hora está ahí y por supuesto que vamos a impulsar diferentes campañas para que los mismos vecinos sean los que protejan el espacio queremos una comuna limpia una comuna segura y es por eso que proponemos estos grandes proyectos para los diferentes puntos de la comuna porque si bien esto es en el eje de San Luis tenemos diferentes proyectos para todo el territorio así que para nosotros como gestión es muy importante llevar este tipo de inversiones a nuestro consejo municipal porque va a cambiar la vida de todo un sector sin duda sin duda y además de nuestros centros de salud que tenemos ahí que es Irene Frey y COSAM la semana pasada se hizo una feria en donde acudieron muchas familias del sector y les estuvimos dando esta noticia de este proyecto y estaban felices los llenaba de ilusión así que lo llevamos este día con mucha ilusión y con mucha esperanza también de que pueda ser una aprobación unánime de parte del consejo directora Marcela buenos días alcaldesa buenos días concejales concejalas a todos y todas pasamos a lectura del informe de evaluación voy a compartir pantalla comenzamos mediante el decreto alcaldicio E 564 de fecha 3 de febrero de 2024 se aprueban las bases administrativas las especificaciones técnicas y los anexos de la licitación pública mejoramiento de veredas y manejón central de avenida San Luis Quilicura bajo el ID 248327 LR24 financiamiento Municipalidad de Quilicura con un presupuesto estimado de 1.973.974.213 pesos y va incluido fueron parte de la comisión evaluadora los funcionarios y funcionarias Luis Lázaro Fuentes Juan Carlos Bastelo Piedaza Caterin de la Vega Hamet Carolina Navarro Tapia y Guillermo Quiliñano Lavarría Acta de Apertura Electrónica Los oferentes que participaron de esta licitación a través del portal Mercado Público fueron dos Constructora Alvial SA y Constructora Millancura SPA Ambos oferentes habilitaban el momento de la apertura y en estado de oferta aceptada criterios de evaluación oferta económica 40% experiencia del oferente 30% que se subdivide en cantidad de obras realizadas en el Servio o Ministerio de Obras Públicas en el periodo 2013-2023 15% en calificación de obras realizadas en el Servio o MOAP 2013-2023 10% obra en ejecución 5% que a su vez se subdivide en obra en ejecución en la comuna 2,5% y obra en ejecución fue a la comuna 2,5% número 3 plazo de ejecución 10% número 4 capacidad económica del oferente 10% número 5 comportamiento contractual anterior 5% y número 6 presentación antecedente 5% oferta económica 40% el oferente Constructora Alvial SA oferta un monto incluido de 2.467.446.000 1.729 pesos obteniendo un puntaje de 64,8 y un porcentaje de un 25,63% el oferente Constructora Villancura SPA oferta un monto IVA incluido de 1.581.194.698 pesos obteniendo los 100 puntos y el 40% de este criterio de evaluación el presupuesto estimado para esta licitación es de 1.973.974.213 pesos IVA incluido 2. Experiencia del oferente 30% 2.1 cantidad de obras realizadas en el Servio o en el Ministerio de Obras Públicas 2013-2023 15% tenemos un cuadro con la cantidad de obras realizadas y el puntaje para cada tramo ambos oferentes en el caso Conductora Villal SA presenta más de 15 obras realizadas obteniendo 100 puntos y el 15% de este sub-píterio de evaluación Constructora Villancura SPA presenta 15 obras registradas obteniendo 100 puntos y el 15% de este sub-criterio 2.2 calificación de obras realizadas en el Servio MOC 2003-2023 10% también tenemos un cuadro con la calificación de obras y el puntaje por cada tramo en el caso de Constructora Villal SA presenta un promedio de 93.1 que se encuentra en el tramo de menor a 94 obteniendo 30 puntos y el 3% de este criterio Constructora Millancura SPA presenta un promedio de 95.38 que se encuentra en el tramo de menor a 96 y mayor a 94 obteniendo 60 puntos y el 6% de este criterio obra en ejecución 5% obra en ejecución en la comuna de Quilicura 2.5% ambos oferentes no tienen proyectos en ejecución en la comuna de Quilicura obteniendo los 100 puntos y el 2.5% de este sub-factor obras en ejecución fuera de la comuna de Quilicura 2.5% ambos oferentes presentan proyectos fuera de la comuna de Quilicura por lo tanto tienen 0 puntos y el 0% en este factor de evaluación plazo de ejecución de la obra 10% el plazo no podrá ser inferior a 180 días ni superior a 300 días por ritos ambos oferentes presentan 180 días por ritos obteniendo los 100 puntos y el 10% de este factor de evaluación capacidad económica 10% ambos oferentes cumplen con este criterio de capacidad económica obteniendo los 100 puntos y el 10% de este factor de evaluación comportamiento contractual anterior 5% ambos oferentes no poseen anotaciones negativas en el portal se encuentran habilitados y están acreditados en el presente año obteniendo los 100 puntos y el 5% de este factor y presentación antecedente 5% el oferente constructoral vial SA no presenta la totalidad de los antecedentes requeridos pero si lo hace mediante el fondo inverso obteniendo 50 puntos y el 2,5% de este factor y constructoral millacura SPA presenta la totalidad de los antecedentes requeridos obteniendo los 100 puntos y el 5% de este factor la sumatoria de los criterios de evaluación le dan un total para constructora vial SA un 73.63% y para constructora millancura SPA un 93.5% por lo tanto la comisión evaluadora propone adjudicar la presente licitación pública a la empresa constructora millancura SPA por un monto de oferta de 1581.194.698 pesos IVA incluido y un plazo de ejecución de 180 días por rio es cuanto puede informar la alcaldesa muchas gracias alguna palabra saluda a manos de intérprete de lengua de señas ay no veo las manos si hay alguien concejal Gonzalo López tiene la palabra gracias alcaldesa bueno quiero reiterar lo que indiqué en la comisión el día lunes con respecto a a la intervención que se puede realizar en la en el triángulo de la intersección de San Luis con San Martín donde hoy día también ese espacio está tomado por muchos años por históricamente por personas en situación de calle y y como este proyecto va enfocado desde San Luis hasta Las Garzas quería saber si es que había un plan a un corto plazo para realizar esa intervención en ese sector y también en el sector que está colindando ahí el gimnasio municipal que hace meses atrás adquirimos ese terreno ya en municipio y que me gustaría que también que se contemple o siga la línea del trabajo de proyecto que se va a realizar en San Luis en el eje San Luis eso alcaldesa lo indiqué también en la comisión quiero también reiterarlo acá para que también los vecinos y vecinas sepan si es que se va a generar un proyecto a un corto mediano plazo para que vaya de la mano con este gran proyecto que sabemos que es un proyecto que viene a beneficiar a más de 40.000 vecinos y vecinas del sector hay un micrófono abierto micrófono abierto perdón claro gracias sabemos que es un proyecto que viene a beneficiar a más de 40.000 vecinos y vecinas del sector y también es un megaproyecto que yo sé que todas las concejalías lo hemos solicitado lo hemos solicitado durante todos estos años con oficio para ir mejorando el espacio de ese lugar que de verdad que viene a subsanar y a darle dignidad a todos los vecinos y vecinas sabemos que ahí hay spam tarabineros hay muchas escuelas escuelas municipales también y es un megaproyecto alcaldesa por eso sería bueno que también se generara como le decía anteriormente ya la propuesta o que se va a generar en ese triángulo de San Martín con San Luis eso muchas gracias sí tenemos diferentes proyectos para ese sector y justamente el dueño de ese terreno que está en la esquina que le pagamos ya fue notificado vamos a volver a notificar esta semana porque el señor que está ahí usando ese terreno tiene que salir así que nosotros vamos a trasladar equipos de seguridad a un costado del gimnasio vamos a llevar una avanzada así que estamos muy felices por eso porque sin duda va a cambiar la cara la entrada a la comuna que eso es lo que hemos buscado durante años hace un rato le escribí también a Liberona para que nos autorice todos los proyectos que tenemos de pavimentación en diferentes puntos de la comuna espero que eso sea muy rápido así que ahí le paso lo dejo aquí también en el consejo para que todos sepan estamos trabajando y presionando también porque parece que es la única forma que se apuren las diferentes direcciones del gobierno central para que podamos entregar todos los proyectos a los que nos hemos comprometido durante años sobre todo en esos sectores que estuvieron abandonados durante años la intervención como ya lo explicó el director se va a llevar a cabo con los diferentes ferias persas que están en ese sector y también con las juntas de vecinos una vez que este proyecto ya se encuentre aprobado consejera María Margarita Indorromo tiene la palabra gracias alcaldesa yo aplaudir y valorar enormemente lo que significa este gran proyecto es un proyecto que tal como se ha dicho aquí es para darle dignidad a vecinos y vecinas que por más de 15 18 años han estado esperando esta mejora de sus barrios porque hay que decir que estos barrios de la zona poniente de Quilicura tuvieron su mejora entre los años 92.000 se construyeron las escuelas María Luisa Sepúlveda Mercedes Fontesilla el Valle de la Luna con dificultades por cierto se construyó el CEFAM con cierto Irene Frey decir que hoy día es insuficiente para la cantidad de vecinos se construyó la comisaría número 49 insuficiente hoy día para todo Quilicura se construyeron jardines infantiles se sumó la infraestructura de colegios particulares subvencionados existió una de las primeras OPD en la región metropolitana que hoy día es el centro que se vandalizó y que ahora se está instalando un centro comunitario que va a tener también capacitación para la persona etcétera pero esas obras no se hicieron o sea se hicieron entre los años 90 y 2000 y después vino el deterioro abierto conocido y que lo viven todos los vecinos y vecinas de esa zona por eso creo que esta obra que es de gran inversión y que tiene un valor doble porque es de recursos municipales más de mil alrededor de mil 600 millones se van a utilizar en la pavimentación y reparación de sus calles creo que va a traer una mejor calidad de vida para todos aquellos creo que hay que seguir haciendo cosas por cierto tal como se ha indicado aquí que la alcaldesa ha dicho hay más proyectos los vamos a apoyar todos los proyectos que vaya mejorando la calidad de vida como este que de verdad es una gran inversión pocas municipalidades de Chile hacen esta inversión en calles en mejoramiento de calles avenidas y veredas Quilicura si lo hace porque en esto hay que invertir inversión que va directamente para la gente eso alcaldesa muchas gracias muchas gracias concejala concejal Nicolás Quiroz tiene la palabra muchas gracias bueno quería partir mencionando que es un es un proyecto en términos generales que es muy necesario para el sector del poniente de la comuna cierto que de alguna forma representa la necesidad y dejar atrás también este abandono del estado cierto de este espacio donde claro la infraestructura pública se visualiza precarizada entonces es importante generar una inversión esta es una inversión súper grande como se mencionó 1600 1900 considerando IVAS cierto casi 2000 millones de pesos en un sector cierto donde es bastante necesario en términos del proyecto también se agradece algo que algunos concejales hemos insistido en relación a a utilizar flora etcétera que responda a ciertos cánones de la actualidad cierto y creo que es positivo en varias líneas sin embargo y como lo vimos en comisión y también como mencionó al término de su presentación el director de planificación creo que es súper importante también si bien lo vimos en comisión que esto tenía en las bases la necesidad de que se sociabilice el proyecto yo creo que más allá del proyecto más allá de las bases la planificación el ejercicio de la planificación comunal la sociabilización de proyectos debe ser con antelación o sea si yo quiero generar un proyecto y donde voy a tener ciertos afectados o de alguna forma tenemos que realizar ciertos movimientos como en este caso parte de un persa cierto esa sociabilización a mi entender no debería ser en base a una adjudicación de 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 una contratación cierto sino debería ser el ejercicio habitual de la planificación comunal en ese sentido a mi me preocupa el tema de que todo lo que tiene que ver con el persa y la feria hoy día no está sociabilizado entonces podría generar un conflicto una medida que es buena pero que lamentablemente no se hizo con antelación eso a mi me preocupa porque no quiero que esta esta votación este proyecto genere como un piso para generar ciertos movimientos que tal vez debieron ser antes o sea yo creo que había que dejar claro aquí si es que existe la intención de movilizar la feria en forma permanente o en forma temporal por estos trabajos eso debía estar claro y fue lo que varios concejales pedimos en la comisión lamentamos que no estuvo ahí lo que entendemos que está a cargo por organigrama que es inspección a cargo de la feria y no pudimos de alguna forma dilucidar eso ayer se nos envió un documento un memorándum de parte de inspección donde se confirma de que no tenemos que no existe un diálogo con los posibles afectados de este proyecto entonces a mi me genera una preocupación esa parte ya que yo creo que eso debió estar antes hemos visto proyectos donde incluso se nos habló y se nos enumeró un listado de organizaciones que ya contaban con la información del proyecto y bueno yo creo que así debería funcionar la planificación y en ese sentido yo creo que es determinante debido también al tamaño de la inversión tener sociabilizado esto para que no tengamos contratiempo con un trabajo tan importante como esta pavimentación en San Luis por otro lado también me preocupa de que esta empresa que gana esta licitación y se le propone el consejo es la misma que hizo Ramón Rosales cierto y vimos algunos problemas en Ramón Rosales donde incluso hubo que hacer algunas modificaciones cierto en relación a pendientes o incluso había algunos cruces que no estaban bien determinados entonces creo que faltó esa información también del certificado de satisfacción del trabajo que hizo en Quilicura de esta empresa los manifiestos tal vez lo podrían enviar ahora entiendo que eso se solicitó también en la comisión eso gracias gracias concejal el tema de Ramón Rosales no me queda claro si yo vi varias publicaciones completamente falsas en algunas páginas y en algunos personajes de esta comuna que lo único que hacen es lodar el buen trabajo que tienen nuestros equipos en la calle porque mostraban en donde estaba con gran cantidad de agua unos días que fueron muy lluviosos pero que ese sector ni siquiera lo habíamos tocado eso lo habían hecho anteriormente no sé en qué otro problema ahí está Felipe y está Pamela que ellos son los encargados los que se han empapado y han llevado adelante los diferentes proyectos de pavimentación quizás nos pueden aclarar el punto porque no sé si hay otro si me me recuerdo que había un lomotoro fuera del del colegio que estaba en Ramón Rosales ¿verdad? y ahí hubo un problema y fueron a emparejar ese ese problemita que había con una rejilla pero no recuerdo otra cosa más grave que que aquello permiso alcaldesa para contestar sí bueno nosotros también se tocó este tema en la comisión de hacienda y se explicó específicamente el problema que hubo en Ramón Rosales que partamos desde la base de que la ejecución de la obra siempre estuvo dentro de los plazos que se contrataron y que la modificación que se tuvo que hacer fue básicamente porque cuando se hicieron los cálculos la empresa cuando hizo los cálculos de la evacuación de aguas lluvias se dio cuenta de que los hormigones que se mantenían que estaban en buen estado producían una especie de tapón por lo tanto no iban a escurrir las aguas y por eso se tuvo que hacer la modificación pero no fue responsabilidad de la empresa en este caso como para aclararlo y el resto no hubieron mayores contratiempos con respecto la ejecución de las obras de Ramón Rosal detalles pero como en todas obras más que nada eso muchas gracias muchas gracias Pamela concejal Juan Pablo Muñoz tiene la palabra muchas gracias buenos días primer consejo lo reafirmo lo que dicen los colegas concejales acá es un proyecto bastante importante que llega una mejora de un sector que está bastante al debe con respecto a la línea de la comuna un sector que se encuentra con con una poca con un poco cariño de algunos vecinos que al ver que están los contenedores de basura al medio de la calle y no es vinculante con su aseo personal con su higiene pasan en vehículo y simplemente tiran la bolsa al boleo entonces se ha convertido en un sector súper feo esa es la palabra feo y esto ojalá que termine como de buena manera con un con un mejoramiento lo que merecen los vecinos lo que tanto tiempo ha estado al debe en el sector pero recalcar una cosa que existiera la posibilidad de que los contenedores de basura no quedaran en la vía pública sino que volvieran a sus pasajes ¿por qué lo digo? porque yo vivo en un pasaje llamado San Alonso ya que nosotros también sacamos el contenedor hacia la avenida en algún momento también decidimos dejarlo fuera por el poco espacio para estacionar auto el poco espacio que se ha hecho a través del crecimiento del parque automotriz decidimos tomar nosotros mismos policía propiedad entre vecinos y colocar el tarro en la esquina también nos pasó el problema de que pasaba un vecino en auto tiraba la bolsa de basura el que pasaba en la pasada como no es su barrio no le interesa mayormente el aseo la tira entonces ¿qué es lo que hicimos? volvimos a entrar en el tarro de basura en el pasaje y como el tarro de basura está en el pasaje y el camión ahora pasa todos los días es que logramos mantener un aseo como corresponde porque el tarro se vuelve vinculante con el vecino y el vecino no quiere ensuciar su barrio porque el vecino cuando el tarro no te pertenece va y le tira la basura así a la pasada no me interesa si cae adentro cae afuera si está simple está sucio pero estando adentro cuando el tarro es vinculante es tu tarro es tu barrio es tu pasaje resulta que cambia el tema del vecino el vecino que ya no viene a tirar la basura ya sacaba el vecino que viene como a cachorear a sacar a revolver entonces sugerir porque lo vivimos de carne propia en San Alonso en pasaje de la vía San Esteban volver a reincorporar los tarros como originalmente fue al principio del contrato que el tarro iba dentro del pasaje que te hace vinculante con el vecino te hace que el vecino sea más limpio con su espacio y como el camión el contrato del camión de recolector es de a diferencia de otras villas que pasa día por medio o dos veces a la semana aquí la basura en esta villa específicamente pasa todos los días entonces puede estar dentro del pasaje para poder mantener y reforzar la limpieza del sector ojalá que esto tenga un término rápido que se cumpla con los 180 días que la empresa cumpla los plazos y poder trabajar como corresponde y dar una pronta solución a los vecinos sobre todo vecinos que están tan al dedo en el sector de un sector que tiene mucho tránsito de escolares por los liceos que se encuentran en el sector por el CEPAM que se encuentran en el sector es un sector que tiene además que la gente como vive en departamentos son tres niveles en cada metro cuadrado hay más personas que el resto de la comuna entonces es un sector bastante transitado bastante que se encuentra ahí con con esto que prácticamente se lo merecen a la dejación de tantos años del sector solamente es un punto que quería dejar en tabla y ojalá que salga de la mejor manera posible muchas gracias muchas gracias concejal nos comprometemos a hacer una reunión con todos los vecinos para abordar este tema porque ya lo habíamos hablado con algunas vecinas del sector pero yo les pedí convocar a más vecinos porque no depende solo de un grupito y si yo había propuesto hace un tiempo atrás que pudiésemos cambiar esa modalidad quizás tener contenedores porque queremos que ese sector esté libre de toda contaminación porque estos espacios también se prestan para diferentes incivilidades entonces la idea es que protejamos también doy acá un aviso estamos en diferentes sectores de la comuna poniendo cámaras que son momentáneas entonces vamos a empezar a infraccionar a las personas que van a votar tenemos a varios identificados que van con camiones con camionetas y hoy día tenemos todas las pruebas así que les aviso a los vecinos que estaban acostumbrados a ir a ensuciar diferentes sectores de la comuna que están siendo observados y tenemos las pruebas para respaldar todas las infracciones que van a ser cursadas concejala Alexandra Aranciria tiene la palabra hola sí bueno primero que nada agradecer la iniciativa sin duda creo que desde esta gestión y con apoyo del consejo se ha apoyado toda la iniciativa creo que si uno hace un análisis de gestiones anteriores este último tiempo se ha invertido bastante en una zona que había sido un poco abandonada cierto se ha trabajado en patejones en reactivar ese espacio con el centro de seguridad que está ahí me parece súper pero mi rol como concejala es resguardar ciertos procesos más que cuestionar el proyecto en sí que me parece súper me gustaría aclarar ciertas cosas por ejemplo en el acta de la comisión del lunes se solicitó los certificados de satisfacción de los proyectos que ha hecho esta empresa en Quilicura porque ya cuando nos metemos al mercado público se señala que esta empresa tiene ya un monto de 2.738.641.466 pesos ya con trabajo relacionado a la comuna y me gustaría saber cómo terminaron esos trabajos para que digamos no aprobemos algo de un proyecto que después tenga malas características bueno ahí nos aclararon en comisión lo de Ramón Rosales que tenía que ver con una guayulla que estaba un poco más allá del proyecto pero en teoría el antecedente técnico que necesitamos son los certificados de satisfacción diciendo que estos trabajos ya fueron ejecutados y la manera en que fueron ejecutados en la comuna lo otro que también me llamó la atención fue el trabajo que no se realizó con Feria y Persa bueno aquí me señalan que van a empezar a comenzar a trabajar esto debido al tiempo que hay en que se ejecuten pero es delicado porque el Persa tiene bastante gente que se va a ver involucrada por este proyecto que no va a ser corto es un mega proyecto y creo que es importante que la ciudadanía se haga parte del proyecto para tener los efectos colaterales lo menos posible como mencionaba usted alcaldesa que no se haya conversado solo con un grupito con una copropiedad en sí sino que con los vecinos que se van a ver afectados incluyendo el Persa y Feria porque también hay una Feria y el memorándum que nos envían el 02577 de inspección se señala que no había ninguna mesa de trabajo al respecto y con respecto al arbolado que también ahí agradezco a Soyo Ordenato porque fue el primer documento que llegó es sobre el análisis de los árboles y acá se mencionan que solo son Quillay es verdad que en esa zona hay bastante árbol exótico pero lo ideal es que no sea un monocultivo o alcaldesa ojalá que se pueda llegar a un acuerdo hay demás tipos de árboles y grandes porque lo que entiendo en el informe es que se sugiere un recambio de los árboles entiendo entonces que estos árboles exóticos los van a sacar por nuevos nativos así yo entendí el informe no sé si me lo podrían explicar también y ojalá bueno si es así que que ya sean grandes que no tengamos árboles chicos que no nos pase lo mismo que que generó el metro con los árboles que están afuera que son pequeños que se pueden quebrar porque ahí funciona un persa se suben camiones es un proyecto un plan muy ambicioso que me parece súper pero creo que faltó un poquito más de de trabajo de coordinación de direcciones para que hubieran los menos efectos secundarios con respecto a este proyecto porque como menciona la concejal Juan Pablo hay colegios también afuera que se van a ver afectados por estos trabajos todos sabemos que las calles lo vimos con los otros proyectos de Mata Antumalar que los proyectos que involucran calle son más complejos y que tiene que haber una coordinación mayor y mi última duda también es con el camión Aljibe porque se nos señaló en una comisión porque ahí estaba inicialmente cierto el grifo donde se saca el agua para hacer el riego de la mantención de áreas verdes el cual fue trasladado pero se nos señaló que iba a volver ahí mismo a San Luis entonces quería ver también cómo se estaba trabajando eso porque si va a haber un trabajo paralelo en las calles y eso también estaba coordinado o no o si efectivamente va a volver la recarga de los camiones a San Luis esas son mi duda presidenta gracias concejala voy a contestar lo del camión Aljibe que lo hemos repetido en varias ocasiones en diferentes consejos es que va a estar dentro del estadio la recarga y eso estamos esperando la aprobación de Aguas Andinas que se demora bastante espero que alguien mire este consejo y le pueda decir que apure todos los procesos que tenemos porque tienen varios ahí en carpeta no hace mucho tiempo luego está la directora Evelyn Narváez pidiendo la palabra directora alcaldesa buenos días no sé si se escucha bien se le escucha bien perfecto buenos días a todos y todas solo hacer un comentario respecto a nuestra ordenancia que regula el funcionamiento de ferias y persas en la comuna nosotros nosotros como bien se decía hemos estado en coordinaciones con CEPLAN y otras áreas para ver cómo vamos a hacer estos trabajos sobre todo lo que tiene que ver con el transporte público el transporte privado los horarios en punta y eso es algo que ya tenemos algunas propuestas con respecto a la feria en particular y al persa también que se emplaza en esta calle comentar que la ordenanza nos indica que tenemos que hacer el trabajo de difusión con 30 días de antelación al cambio como aporte decirles que nosotros no podemos estar comunicando un cambio si es que el honorable consejo no aprueba el proyecto porque estaríamos adelantándonos a una decisión que va a salir incluso ahora ya por eso se explicaba que no hemos hecho ninguna difusión sin embargo si tenemos adelantado algún trabajo no lo hemos trabajado con los locatarios y locatarias por lo mismo de no adelantarnos a procedimientos que tienen que ir bien paso a paso eso era alcaldesa lo que quería comentar muchas gracias directora está la directora Carla de la Vega quiere tomar la palabra directora sí simplemente buenos días alcaldesa concejales y concejales simplemente para complementar lo que estaba informando la directora Evelyn y justamente no se ha hecho la reunión por lo mismo porque necesitábamos llegar con propuestas concretas a los vecinos vecinas y también a nuestros comerciantes de feria y persa y paralelamente a eso según se informó en el memorándum se ha estado trabajando propuestas para posible nueva ubicación considerando la cantidad de posturas que no es menor entonces no es fácil encontrar calles que ven con estas dimensiones pero ya estamos trabajando en la nueva ubicación y pidiendo los pronunciamientos correspondientes con eso se va a generar la mesa de trabajo con todos los involucrados eso era alcaldesa muchas gracias directora el DOM está por ahí no lo veo quiero que le responda a la concejala las dudas que tenía Juan Antonio Juan Antonio Muñoz vayan a avisarle a Juan Antonio que prenda su cámara si le parece alcaldesa director sobre la ejecución de la primera etapa de mejoramiento calzada del año anterior recuerdan la empresa Millancura se publicó cinco líneas que se ejecutaron de manera programada por el municipio la supervisión fue como corresponde a el equipo de hitos de la 2 la empresa cumplió dentro de los plazos y no tiene observaciones técnicas su trabajo es importante destacar aquello porque la primera calle que se pavimentó la primera avenida fue San Martín que le ejecutó otra empresa y posteriormente cuando se hizo la licitación de la segunda etapa fue esta empresa que se acudicó y cumplió dentro de los plazos teniendo cinco líneas en desarrollo en este caso debería corresponder solamente a una si viene de envergadura lo puede enfrentar de acuerdo a la experiencia que nosotros tuvimos con empresas sin dificultad sería bueno que la dirección de horas pudiera tal vez mandar un informe con el detalle de cada una de las líneas para tranquilidad Juan Antonio no está lo veo conectado ya concejala Daniela Cuevas tiene la palabra si alcaldesa si me permite todavía no termino mi palabra si nos podrían enviar el certificado de satisfacción de esa obra que bueno que igual se aclare que no tuvo observación y todo pero había quedado en el acta el día lunes de enviar los certificados de satisfacción pero si acá lo señalan que estaba todo ok que se puede enviar y ahí ya quedamos con más tranquilidad con respecto a ese punto y solo quedo pendiente alcaldesa entonces de mi consulta el tema del arbolado ver la posibilidad no entendí cómo se va a ejecutar entiendo que el informe señala que se sugiere el recambio no entiendo a qué se refiere con eso si los van a sacar esos árboles grandes que están ahí y en caso que los vayan a sacar ver la posibilidad de que sean grandes al tiro presidenta y eso se habló concejala que van a ser de más de 4 metros y van a ser robustos no van a ser un son y que no sean 43 árboles de gato y que no sean solo que ya hay y que no sean solo que ya hay por favor que hay una los suelos nativos sí van a tener diferentes variedades no va a ser solo uno Karin estuvo exponiendo sí está presente si usted quiere para que pueda hacer la aclaración no pero ahí me explicaron que en el fondo de la variedad van a ser más de 4 metros así que con eso diría más tranquila ok gracias muchas gracias perfecto concejala ¿alcaldesa? ¿y en el Juan Antonio? no soy Iván Silva arquitecto de acá de la dirección el director tuvo un percance ¿ya? y algo estaban haciendo consultas sobre el proyecto del Van de San Salvin ¿no? sí lo que necesitaba la concejala era saber el comportamiento de la empresa de las otras que las otras obras que tuvo acá eso estoy con los profesionales del departamento de construcción con los hitos que están a cargo del proyecto ellos pueden dar mayor información ¿está Rodrigo Rodrigo Vergara se va a tomar la palabra hola buenos días hola buenos días Rodrigo ¿le puede mandar el informe a la concejala por favor? disculpe un certificado de las obras que ejecutó esta empresa sí por supuesto tenemos todas las actas de recepción de todas las obras que ejecutó la empresa Millancura en conformidad con las recepciones Servio también respectivas esa se la voy a hacer llegar perfecto muchas gracias muchas gracias a usted hasta luego ¿en qué podamos ayudarle? no es nada más muchas gracias ok perfecto muchas gracias vamos con la concejala Daniela Cuevas gracias alcaldesa ¿me escucha bien? ¿o no? sí ya gracias de pronto si se me corta me pueden escribir por el chat por fin gracias concejala por su dedito ya varias cosas yo primero quiero partir saludando evidentemente este proyecto yo no concuerdo con que faltó trabajo todo lo contrario quiero de partida saludar lo que fueron las bases técnicas de este proyecto unas bases técnicas que han considerado todo lo que nosotros y nosotras como concejalas concejales pero también directores han expuesto como elementos de relevancia para la aprobación de un proyecto las bases técnicas evidentemente no voy a detallar cada punto pero pero sí recoge el tema de las personas que viven en el entorno del proyecto de las escuelas de salud entonces creo que se ha hecho un trabajo muy importante con este proyecto por otro lado también creo que ha sido un proyecto que se ha sociabilizado y yo creo quiero recordar que el año pasado se hicieron cuentas públicas por parte de la gestión cuentas públicas territoriales una de ellas fue de hecho en la iglesia y ahí sí se presentó de hecho el mismo director José Luis Flores fue quien presentó todos estos proyectos que venían para el sector de San Luis como también se le dio la posibilidad a la y los vecinos de poder comentar qué les parecía pero también expresar sus preocupaciones yo en particular fui también a esa cuenta pública por lo tanto sé que existió esa instancia también creo y bueno se habló en comisión que es y bien lo decía ahí la directora de tránsito pero lo tenía anotado por eso lo voy a decir es que no se puede hablar con las personas que hoy día trabajan en persa ferias libres en específico sobre un plan de algún proyecto que todavía no tiene la aprobación y eso también es lo que hablamos en la comisión yo creo que estos 250 metros cuadrados de pavimentación estos 450 metros de lineales de paisajismo se agradecen para un sector como bien lo han dicho otros concejales y concejala que requiere la llegada del estado ahí yo comparto lo que decía la concejala también que bueno que se construyó ese periodo pero efectivamente se construyó y se dejó ahí el estado después inclusive el gobierno local que estuvo no hizo mayor inversión en ese sector por lo tanto ahora la recuperación es de verdad una urgencia si tenemos las mismas preocupaciones que acá ya se han planteado lo dijimos en comisión y que bueno que entonces el director de CECLAN ha tomado eso e inclusive entiendo que se viene trabajando antes para hablar entonces sobre qué va a pasar con esos contenedores las y los vecinos están divididos sobre cuál es su apreciación de dónde van a poner los contenedores y eso ha sido por bastante tiempo pero ahí entonces la gestión yo creo que tiene que proponer y ejecutar para que las y los vecinos puedan cuidar ese sector también quiero decir que no solamente hay vecinos que no se preocupan de quizás abrir el contenedor y dejar la basura aquí sabemos que hay un problema muy profundo que son las personas en situación de calle con personas con consumo problemático de alcohol y drogas que durante todo el día se meten adentro de los contenedores sacan la basura buscando cosas para vender y la basura queda afuera las últimas semanas la preocupación que hemos tenido es que estas personas están haciendo sus necesidades básicas adentro de los contenedores como también están lamentablemente teniendo relaciones sexuales en la vida pública situación que la y los vecinos ya evidentemente lo han denunciado ayer también tuvimos la posibilidad de estar con carabineros y también lo que es a través de la directora Andrea Guajardo y social sabemos que se hace ahí un trabajo que está a nuestro alcance y hablábamos en el Consejo de Seguridad Pública sobre la necesidad de una política pública para esta problemática también quería alcaldesa por medio de usted felicitar el trabajo que ha tenido Sexplan a través de bueno está Felipe que presentó está también Pamela Karen pero también hay un montón de personas que están detrás de este trabajo que es un tremendo trabajo ya lo he dicho otras veces la importancia que además muchos de ellos viven en nuestra comuna y que también están a disposición de poder mejorar la calidad de vida de las y los vecinos agradecer la inversión también yo creo que si nosotros tomamos hoy día la inversión que se ha hecho en San Luis podríamos hablar de equidad y eso es muy relevante es algo que nosotros no imaginamos que podríamos hablar de equidad y hoy día con esta inversión esta última inversión y los últimos proyectos que quedan en este eje podemos hablar de equidad territorial y cuando hablamos de equidad territorial hablamos de mejor calidad de vida hablamos de un gobierno local que sostiene la importancia de que cada vecino y vecina debe vivir mejor más allá del lugar donde esté hoy día ubicado y yo saludo esa iniciativa y espero que otras más podamos entonces estar aprobando en un corto mediano y por qué no largo plazo o alcaldesa eso muchas gracias muchas gracias concejala ¿alguien más quiere tomar la palabra? concejal Nicolás Quiroz tiene la palabra sí yo quería hacer un punto en relación a la sociabilización sociabilización del proyecto creo que es súper importante también aclarar cuando se da una cuenta pública se pueden abordar ciertos temas pero no constituye el sociabilizar que necesita un proyecto para de alguna forma hacerse cargo de sus pros y contras y que la comunidad conozca los beneficios y de alguna forma se realce la justicia social que representa esta inversión creo que es súper importante eso cuando nosotros pedimos que institucionalmente se sociabilice un proyecto es precisamente para robustecer el rol institucional porque cuando no se se habiliza un proyecto y entendiendo que un proyecto no termina cuando este es adjudicado sino cuando termina de planificarse o sea cuando yo estoy sentado tal vez en el poder y planifico ciertas cosas para este sector voy y converso con ellas para o mejorarlas o potenciarlas o apenas comunicarlas y en ese sentido eso es lo que solicitamos que en la institución en su que usted encabeza en ese sentido se fortalezca el rol institucional de comunicarle a la gente toda esta intencionalidad todo este este proyecto porque ¿qué pasa cuando no se realiza eso en forma institucional? da pie para que cualquier persona se de alguna forma tome la bandera de esa intencionalidad y diga no, esto es mío esto esto lo estamos generando nosotros y los demás la van a apoyar eso eso es lo que pasa cuando la institución no genera la sociabilización de su intencionalidad da pie y da espacio para que cualquier persona diga este proyecto es mío esta es una intencionalidad mía y finalmente se produce un un hecho que podemos calificarlo como una injusticia a la institución también porque en este caso usted que dirige la institución en este momento es precisamente incluso injusto con usted alcaldesa porque es usted que de alguna forma da el énfasis a la inversión que se hace en San Luis sin embargo es un flaco favor a esa propia intencionalidad de que con antelación no se haga esa comunicación a los vecinos tal vez tal vez un proyecto que terminó de planificarse y que de alguna forma los vecinos ya pueden conocer en relación a las áreas de intervención que esto considera yo creo que es importante que entendamos eso en relación a el rol institucional de comunicar también de comunicar esa intencionalidad porque porque dar estos espacios de verdad genera un 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 problema de entender cómo funciona también este 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 municipio cómo funciona en verdad el estado también y de que son a través de muchas voluntades que que analizan estos proyectos y que de alguna forma le dan mayor énfasis etcétera varios de los concejales pertenecemos a estos sectores etcétera y que de alguna forma ni siquiera nos adjudicamos al tener pertenencia en en los territorios sino creemos que eso corresponde a la institucionalidad y yo creo que a favor de eso es importante hacerlo énfasis y por eso yo también lo estoy haciendo hoy día yo entiendo que otros concejales también sienten lo mismo creo que es importante dejarlo claro porque no puede pasar en los proyectos que nos quedan que eso se repita la institución debe comunicar y debe empoderarse de la intencionalidad que tiene en los diferentes territorios eso quería decir alcaldesa gracias concejal yo no quiero generar polémica con lo que voy a decir pero esto es un plan maestro que lo hemos trabajado desde que llegamos incluso lo dije el otro día que era cuando yo llegué eran dos kilicuras estaba fraccionado y siempre lo he dicho así también San Martín Poniente San Martín Oriente y es súper injusto y lo primero que hicimos fue la inversión para pavimentar fuera de COSAM está ahí también higiene verdad y nuestro Irene Frey que le hemos ido cambiando la cara porque era súper injusto para las vecinas ir con sus dolores al CESFAM o al COSAM y estar en medio de un barrial de un basural que trabajamos día a día por erradicar pero esto yo no tengo que decir que lo que hemos ido haciendo en el sector es gracias a sus votaciones y a los que hoy están presentes porque es súper fácil ir a hablar o mentir directamente de algunos personajes en estas reuniones que se están llevando a cabo últimamente y decir esto es mío la municipalidad no le importa o qué sé yo pero las votaciones que ustedes dan yo siempre las llevo súper arriba porque ustedes nos dan el respaldo para poder tener un desarrollo en diferentes puntos de la comuna y aquí había una inversión súper importante en el centro de oficios que estamos prontos a inaugurar en la platabanda también del sector San Luis en el área de los centros de salud que tenemos en el sector y hoy si hay aprobación esto va a cambiar pero no es precisamente ni siquiera gracias a nosotros nuestra propuesta va a ser gracias a todos los que hoy día se dieron el tiempo de conectarse a este consejo y que por supuesto que me voy a encargar de decirle a la ley a los vecinos porque es bien fácil el nodar un trabajo que se lleva con mucho esfuerzo y con muchos funcionarios y funcionarios detrás son horas de trabajo que en muchas ocasiones nuestros equipos maravillosos de CEPLAN trabajan hasta altas horas de la noche para sacar adelante los proyectos incluso para poder postular todo lo que nos ofrece también el gobierno central entonces esto sería súper injusto que dijéramos esta persona instó a llevar adelante este proyecto porque no es así esta tarea la desarrollamos todos juntos y juntas unidos yo no podría hacer nada sin su aprobación ha pasado en otras en otras licitaciones y yo siempre les doy las gracias a ustedes por estar acompañándonos y poner en el centro la mejor calidad de vida de la de los vecinos porque todas nuestras proyectos todos nuestros proyectos nuestras propuestas van en directo beneficio de nuestra comunidad así que yo creo que aquí nadie puede tomar la bandera que esto es gracias a mí sino que esto es un trabajo colaborativo y hemos tenido diferentes reuniones ustedes saben que yo voy mucho a terreno ando mucho en la calle en diferentes también invitaciones que nos hacen la y los vecinos que no precisamente son actividades protocolares pero ahí recibimos también todos sus dolores todos sus requisitos para mejorar su entorno porque eso es lo que queremos sin duda hoy día estamos trabajando estamos poniendo a toda máquina también las instituciones del estado para poder dar tranquilidad dar seguridad en los puntos que hoy día son conflictivos ahora para los que estaban preguntando hay un incendio en el sector de Filomena Gárate había un ruco en un estacionamiento irregular hemos pedido a la delegada presidencial desde la semana pasada intervención en diferentes puntos también estuvimos en Avenida del Cerro temprano porque no vamos a permitir que hagan ocupación en el cerro diferentes personajes que vienen de otros lugares a provocar el terror de la ciudadanía hemos recibido hartos mensajes de parte de las vecinas del sector sur así que también ahí hicimos ya empezamos con la intervención hoy para que sepan y tengan esa tranquilidad lo mismo estamos haciendo en Filomena Gárate ¿sí? porque seguramente también salen vecinas pedir ay no déjenlo tranquilo pero tenemos una gran cantidad de personas que no quieren que estos personajes estén cometiendo delitos frente a sus narices y nosotros estamos pidiendo todo el apoyo de las instituciones para ir erradicando en diferentes puntos de la comuna estos diferentes grupos de antisociales que lamentablemente estaban acostumbrados a hacer lo que querían ¿sí? también dejo ese mensaje acá en nuestro consejo tengo Alexandra la concejala Alexandra Arancibia y luego la concejala Daniela Cuevas ¿sí? ¿así fue la levantada de manos? ¿o fue al revés? ¿concejala Cuevas primero y ustedes después? ¿sí? concejala Daniela Cuevas tiene la palabra y que se me quedó arriba ah ya entonces concejala Alexandra Arancibia tiene la palabra sí bueno alcaldesa destacar lo último que señalaba el concejal Nicolás y usted creo que es importante por lo menos a mí me llegaron fotos de reuniones de que se está adjudicando este proyecto creo que hay que tener altura de mira sobre todo en el año que estamos y entender que estos son proyectos amplios que tenemos que resguardar institucionalmente como señalaba el concejal Nicolás porque ningún concejal tiene o no debería tener la facultad de generar iniciativas así por sí solo como usted señala esto es un trabajo detrás aquí está Sexplan que prepara proyectos funcionar y funcionaria es parte de un plan maestro y sería de muy mal gusto que esto quedara categorizado y aprovechado con respecto a no sé mover la feria o el persa también que a mí eso me complica pero que bueno que sea transparente y espero usted alcance como primera autoridad pueda defender este proyecto como algo institucional solo eso y agradezco que se me hayan respondido todas las dudas que tenía con respecto al proyecto Gracias concejala ¿Consejala Daniela Cuevas quiere decir algo o se le activó? Sí ahora no se me quedó prendida o sea arriba de la mano la voy a bajar antes sí dos cosas que me parecen muy relevantes porque tanto para el proyecto de Parinacota como para San Luis fui yo como concejala que no solamente hice una reunión antes del proyecto sino que hemos hecho durante siempre esas reuniones porque para nosotros era muy relevante esto ahora como bien usted lo decía alcaldesa usted toma la decisión de poner las platas donde corresponde por eso nadie tiene la posibilidad de adjudicarse en ningún proyecto tampoco nadie tiene la posibilidad de cuestionar el trabajo territorial que haga cada concejal o concejala y yo creo que lo que nos tiene que llamar y concentrar es que los proyectos salgan adelante que los proyectos sigan adelante porque tal como cada concejal y cada concejal acá se puede dedicar en particular no sé a una demanda o a una lucha ninguno de nosotros y nosotras lo ha cuestionado todo lo contrario hemos apoyado aquello para que salga adelante yo lamento y también creo que el llamado es quizás no a quedarse viendo las fotos sino a hacer lo mismo que estamos llamados a fiscalizar desde el terreno a estar siempre y permanentemente tanto en la municipalidad como en las calles cuando la y los vecinos nos preguntan qué hace la gente que está en la política eso es lo que hacemos estar hasta muy tarde hasta que nos cansemos porque creemos que esa es la única manera de que podamos cambiar en particular en este momento Quilicura y por otro lado se me había olvidado comentar lo otro era el tema de Ramón Rosales que también había salido acá me quedé pegado ¿no? no ya de Ramón Rosales que bueno yo también en un momento entiendo que de hecho en consejo salió algunos de los consejales habló de que estaba inundado en fin un montón de cosas de sobra mientras estaba en ejecución nosotros hicimos el ejercicio de ir cuando estaba lloviendo y no había inundación en Ramón Rosales de hecho también tomamos la foto y la publicamos porque esa es nuestra manera de hacer las cosas entonces pudimos ver en terreno como no hubo inundación de Ramón Rosales y la parte que estaba inundada que había agua no era una parte que había sido ejecutada por la empresa entonces también creo que ahí es muy importante por ejemplo tomar las bases técnicas y en el terreno y poder ver eso porque la obra de hecho terminó en el plazo que correspondía y Felipe de Secplan el profesional Felipe de Secplan también nos explicó en cada una de las comisiones que había pasado con el desnivel pero que no significaba que fuera entonces una problemática de la ejecución del proyecto mismo de la empresa así que eso alcaldesa muchas gracias gracias concejala concejal Miguel Astudillo enseguida enseguida me estaba me estaba como quiere tomar la palabra sí por favor tiene la palabra buenos días gracias alcaldesa quería valorar dos cosas una que dijo la concejala María Margarita Indo con respecto a que son muchos años en realidad los que no se han realizado tantos proyectos para el sector en los cuales este gobierno esta gestión en sí nosotros como concejales usted como alcaldesa esta administración sí se ha preocupado del sector de San Luis y tampoco dejando de lado otros sectores de la comuna también quería ver un poco lo que dijo la Alexandra con respecto al tema de los árboles siempre hemos planteado el tema de que los árboles no sean pequeños ya sea porque alguien algún niño de repente se cuelgan quebran los árboles cuando son de un palo prácticamente al final no duran nada y los árboles no terminan de crecer mueren en el intento una forma de decirlo se agradece que los árboles sean grandes y al comienzo de nuestra gestión yo planteé alguna idea con respecto a ver un equipo en el área de medio ambiente operaciones con un par de retros camiones algunos funcionarios que se han especializado en el tema de los árboles y muchos vecinos solicitan que se les quiten las palmeras de las casas y hubiera sido maravilloso tal vez tener un montón de palmeras en las cuales poder poner en avenidas hasta el final se vería bonito tal vez ocupa mucha más agua y los chiquillos manejan un poco más el tema pero también era importante tener un equipo poder retirar las palmeras de las casas de los vecinos ya sea con una red un camión un par de profesionales y hubiéramos tenido árboles prácticamente gratis porque muchas veces para los vecinos se crea un lío el tema de las palmeras porque ya levanta los cimientos ya levanta las cañerías y todo eso alcaldesa y por último con respecto a este punto quiero agradecer poder ser parte de esta votación quiero agradecer poder ser parte de este gran proyecto poder poner mi voto y de alguna manera u otra decir la firma con respecto a este proyecto soy vecino del sector de toda mi vida llegué ahí a los 3-4 años al Valle de la Luna y de verdad que la gente lo valora y lo va a agradecer sería genial poder crear la instancia en las cuales los proyectos sean a corto plazo hay lugares donde se trabaja de día y de noche tratar de que estos procesos sean mucho más ágiles tal vez tienen un par de costos más pero de repente lo vale la pena y así no complicamos a los vecinos en el día a día eso para terminar y lo último que para que no se nos haya con respecto al tema de la basura hay métodos o tecnologías en las cuales podemos esconder la basura ya sea subterráneamente hay máquinas en las cuales puedan retirarla de una manera en la cual no se vea tan complejo y poder quitarle un poco la accesibilidad a toda la gente que está en situación de calle y que tiene los problemas y usa para los los contenedores de diferentes maneras y deja la suciedad para todos los vecinos entonces a los equipos profesionales de esta administración ojalá puedan descubrir alguna forma un método en los cuales podamos esconder la basura y claro si los camiones pasan en la avenida diario porque no podrían de repente pasar dos veces al día y ya que hay gente que como decía el concejal Juan Pablo Muñoz llega y tira la basura de lo mismo donde cae y tenemos esta gente que se mete a los contenedores a tratar de sacar alguna cosa útil para poder revenderla para poder meterse en algún o sea para poder consumir alguna droga la idea es tratar de que evitar eso o sea si podemos hacerlo que pasen dos días dos veces al día los camiones aunque sea un poco más costoso pero también le estamos dando calidad de vida a los vecinos de esa manera alcaldesa muchas gracias muchas gracias concejal van a ser tomadas cuenta sus puntos ¿alguien más? vamos a votación bien alcaldesa entonces se propone el consejo de Quilicura la contratación de la licitación pública denominada mejoramiento de veredas y bandejón central de avenida san luis con la oferente constructora millancura spa por un monto total de mil quinientos ochenta y un millones ciento noventa y cuatro mil seiscientos noventa y ocho pesos y ve incluido y un plazo de ejecución de ciento ochenta días corrido en votación concejal alexandra ansivia apruebo con la observación de que llegó un memorándum que aún hay trabajo con per se y feria y que esto quedó pendiente concejal ya la ausente concejal juan paulo muñoz buenos días apruebo gracias concejal la aniela cuevas apruebo don eduardo gracias concejal la maría indo apruebo gracias concejal nicolás quirós apruebo con las observaciones ya expuestas concejal gonzalo lópez apruebo gracias concejal miguel estudillo thank you eh como dije valorando y agradeciendo esta instancia de poder aprobar este proyecto maravilloso para los vecinos del sector sí que apruebo gracias alcaldesa apruebo muchas gracias a todos muchas gracias a todos seguimos con licitación pública denominada suministro de apósitos sabanillas pañales bebé y pañales adultos destinados a personas y familias vulnerables y que presenten una necesidad manifiesta en la comuna de quilicura y de veinticuatro ochenta y tres sesenta y nueve l e veinticuatro alcalde este tema también fue improvisado por los concejales en comisión de hacienda y la disposición la va a hacer la concejala Andrea Guajal directora de esa organización alcaldesa buenas tardes hola primero la directora está de cumpleaños espero que tenga un gran día directora también nuestro máximo de comunicaciones y están aquí acompañándonos hoy así que espero que tengan mucho amor y que sean muy regaloneados hoy muchas gracias alcaldesa este punto fue presentado también en comisión de hacienda del día lunes nosotros preparamos una pequeña presentación no sé si podemos compartir pantalla don Eduardo o sea no a usted que lo va a exponer lo hacemos nosotros ¿cierto Andrea? sí por favor yo le mando el PPT a secretario bueno voy a comenzar mientras se expone se presenta este es una es un beneficio social que se comenzó a entregar post pandemia anterior a anterior a eso este beneficio se entregaba a través de la farmacia solidaria y los vecinos tenían que adquirir esto pagando realizando un copago hace dos años atrás a partir de esta gestión comenzamos a entregar este beneficio desde la dirección de desarrollo social como beneficio social ¿qué quiere decir eso? que no presenta costo para las familias acreditando una situación socioeconómica deficitaria ¿ya podemos avanzar? bueno este beneficio se enmarca dentro del programa comunitario de servicios sociales específicamente en apoyar a vecinos y vecinas de la comuna para satisfacer necesidades de salud estos beneficios ya no se orientan necesariamente a familias que no presentan ingresos sino más bien familias que debido a situaciones de salud requieren del apoyo del municipio en relación a este tipo de beneficios sociales específicamente la línea de acción tiene que ver con apoyo en insumos médicos e higiene personal ¿avanzamos? ¿cuáles son los requisitos para poder adquirir este beneficio? esto se entrega por demanda espontánea es decir las personas tienen que venir para acá mediante la entrega de números y tienen que contar con los siguientes requisitos siempre el carnet de identidad con el vigente registro social de hogares en la comuna y si no tiene registro social de hogares por ser migrante puede presentar un informe social de la sección de migrantes más el certificado de residencia siempre necesitamos acreditar la situación socioeconómica que ahí yo le explicaba al consejo que en este caso no necesariamente son familias que tengan pensiones muy bajas sino que por el mismo tema de salud requieren de este apoyo son personas principalmente con dependencia severa en el caso de pacientes con dependencia severa requerimos una receta que indique en el fondo el diagnóstico y que requiere del uso de pañales apósitos o sabanillas en el caso de niños y niñas que requieren pañales se les pide el carnet de control sano al día ya que nosotros como municipio en el fondo tenemos que velar por el interés superior del niño y esta es una forma de verificar que el niño está con sus controles al día y que finalmente no hay negligencia por parte de los cuidadores y también es súper importante señalar que esta es una ayuda complementaria a otras ayudas de carácter asistencial que se otorgan por demanda espontánea que quiere decir eso que en el fondo si una persona tiene dependencia severa puede recibir estas ayudas y además cumpliendo los requisitos por supuesto puede acceder a algunas otras ayudas como suplementos alimenticios el enchur que lo entregamos también desde acá que también eso comenzó a partir de esta gestión o la ayuda en mercadería por ejemplo o vales de gas que también son complementarias a esta ayuda lo mismo que los pañales para niños y niñas ¿podemos avanzar? en relación a las cantidades esto también se aumentó a partir de este año porque sentíamos que lo que estábamos entregando hasta el año pasado no daba real cobertura a las necesidades de las familias actualmente estamos para pañales de niños estamos entregando hasta cinco paquetes pañales de adultos son siete paquetes mensuales sabanillas hasta tres paquetes y apósitos hasta tres paquetes la peridiosidad en que se puede solicitar este beneficio las personas con dependencia severa podemos entregar esta ayuda de carácter mensual cumpliendo requisitos por supuesto y el resto de la población cada tres meses en relación a los pañales de niños y niñas recordar que estas siempre son ayudas de carácter asistencial en ningún caso son para complementar quizás el ingreso de la familia siempre son por situaciones muy puntuales que en este caso son de sal y este es el detalle de la adquisición estamos comprando pañales para niños para bebés de la recién nacido a la XXG pañales de adultos de la M a la XXG la talla S no existe y sabenías y apósitos yo les explicaba el consejo que lo hacemos a través de suministro porque el bodegaje de esto en relación al volumen es súper complejo entonces el hacerlo a través de suministro nos permite ir solicitando la cantidad que se requiere y que nosotros podemos almacenar porque esto se entrega de forma inmediata por demanda espontánea eso principalmente alcaldesa en relación a los términos técnicos de la adquisición muchas gracias directora directora Marcela si buenas tardes alcaldesa continuamos ahora con el con la lectura del informe de evaluación voy a compartir pantalla bien mediante el decreto alcaldicio en número 799 de fecha 28 de febrero 2024 se aprueba la base administrativa las especificaciones técnicas y los anexos de la licitación pública suministro de apósitos sabadillas pañales bebé y pañales adultos destinadas a personas y familias vulnerables o que presenten una necesidad manifiesta de la comuna bajo el ID 2483 69 LE24 informe de evaluación de la oferta financiamiento municipalidad equilicura con un presupuesto total disponible de 60 millones de pesos IVA incluido y con una vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 fueron parte de la comisión evaluadora las funcionarias Lisbeth Lillo Real Arlín López Zúñiga y Carolina Navarro Tapia acta de apertura electrónica hubieron 8 oferentes que participaron en esta licitación a través de portal mercado público los que podemos observar en pantalla en estado habilitados al momento de la apertura en estado y su oferta aceptada en la apertura criterio de evaluación uno oferta económica 60% dos plazos de entrega 30% tres comportamiento contractual anterior 5% y cuatro presentaciones antecedentes 5% totalizando el 100% observaciones de la comisión evaluadora se propone declarar inadmisible las siguientes ofertas según lo señalado en el punto 5.2.1 de las bases administrativas que dice cuando el proponente oferte una propuesta que no cumpla con los requisitos mínimos solicitados en las bases técnicas en este caso los oferentes uno que es Ángela Claudia Marami de Tanto el número dos nuevo SPA número cuatro comercio integral PIJ limitada número seis comercializadora IGESCOP SPA y número siete comercial oficina SPA ofertan paquetes de pañales BBXG y XXG con catorce unidades por paquete y en las bases técnicas se solicitan sobre dieciséis unidades por paquete en el caso del oferente uno Ángela Claudia Marambio de Tanto y número seis comercializadora IGESCOP SPA ofertan paquetes de pañales adultos MG y XG con ocho unidades por paquete y se solicitan sobre dieciséis unidades por paquete en el caso del oferente tres nuevo SPA oferta pañal XG de adulto como talla G y el oferente número cinco delta generación SPA oferta pañal XXG en talla XG de adulto por lo tanto continúa solamente un oferente en evaluación oferta económica 60% el oferente escano SPA oferta un valor total de la sumatoria de los precios unitarios por paquete de 68.143 pesos y va incluido obteniendo un puntaje de 100 puntos y el 60% de este criterio de evaluación el presupuesto total disponible para esta licitación es de 60 millones de pesos y va incluido plazo de entrega 30% tenemos un cuadro con los plazos de entrega y distintos puntajes por los tramos en el caso de cada uno SPA oferta una entrega de dos días hábiles obteniendo los 100 puntos y el 30% de este criterio de evaluación el comportamiento contra el anterior 5% el oferente cuenta con la notación negativa en importar en un mercado público obteniendo 0 puntos y el 0% de este factor de evaluación presentación antecedente 5% el oferente se solicita el antecedente de auditivo y no son subidos por el oferente es decir no adjunta el documento indicado en la letra C del punto 4.5.1 de la base administrativa que es el formulario de inicio de actividad económica de servicios de impuestos internos obteniendo 0 puntos y el 0% de este factor de evaluación la sumatoria de los criterios de evaluación le da un total de un 90% por lo tanto la comisión evaluadora propone adjudicar la licitación pública a la empresa Scano SPA con una sumatoria de valores unitarios de 68.143 pesos si va incluido para un monto total de suministros de 60 millones de pesos si va incluido con un plazo de entrega de dos días hábiles y una vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 es cuanto puede informar la alcaldesa muchas gracias directora el concejal Astudillo quiere tomar la palabra no 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 que me quedó la mano arriba disculpe ya alguien más alguien quiere tomar la palabra no no vamos a votación perfecto alcaldesa entonces se propone el consejo de equilicura la contratación de la licitación pública denominada suministro de apósitos sabanillas pañales bebé y pañales adultos destinados a personas y familias vulnerables o que presenten una necesidad manifiesta en la comunidad con la empresa Scano SPA por un monto total del subinistro de 60 millones de pesos y ve incluido un plazo entre dos días hábiles una vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 en votación consejala Alexandra Arancibi apruebo consejala Juan Pablo Muñoz apruebo consejala Daniela Cuevas apruebo don Eduardo consejala María Indo apruebo consejala Nicolás Quirós apruebo consejala Gonzalo López apruebo consejala Miguel Astudillo apruebo alcaldesa su votación apruebo muchas gracias a todos muchas gracias tenemos que votar o todavía no para extender por tratar su consejo extraordinario alcaldesa no se aplica al favor perfecto muchas gracias vamos estamos con la licitación pública denominada construcción espacio canino trasandino de los andes quilicura y de 2483 72 L Q24 alcaldesa este tema también fue visto en comisión de hacienda y me parece que lo va a exponer la CEPA los profesionales de CEPA ya están conectados bueno buenas tardes nuevamente buenas tardes vamos a presentar una iniciativa que a diferencia de la que vimos recién se ubica espacialmente en la zona norte de la comuna en el gran terreno de equipamiento que tiene el municipio en la zona de trasandino en el sector de los adobes en el límite norte de la comuna y se inscribe esta esta iniciativa que es la construcción de un espacio calino en la implementación de un plan maestro también que lo vamos a ver en un momento donde han habido una serie de iniciativas que el municipio ha ejecutado con financiamiento municipal algunas y en conjunto con iniciativas del estado central y del gobierno de Chile en otras el equipo técnico de la cepa que desarrolló este proyecto está compuesto por Cristina Urán arquitecta Karim Toro recorra paisajista Claudio Reynoso ingeniero eléctrico y Javier Galarse arquitecto que va a exponer en detalle el proyecto desde el punto de vista de la ubicación como decíamos recién está en la calle trasandino de los Andes y aquí está el plan maestro que es bueno contextualizar la inversión todo lo que está ahí con el ticket rojo están ya ejecutados o en ejecución nos referimos básicamente al espacio multideportivo de patinaje donde se construyó el cierre perimetal el mejoramiento lumínico la construcción de la reforma de París y Pura y la construcción del módulo sanitario la plaza de la infancia está también en ejecución el proyecto de pavimentación se hizo la pavimentación del recatado asfáltico de la calzada trasandino y está hoy día publicado en el portal la pavimentación de la vereda y la construcción de estacionamiento el pántar también está ejecutado y el espacio canino que es el que vamos a revisar en detalle y obviamente la PDI como ya todos sabemos fue adjudicada y la Contraloría General tomó razón de esta contratación por lo tanto el inicio de las sombras es inminente entonces le voy a dar el espacio a Javier Galarse el arquitecto que diseñó en ese día para que pueda explicar en detalle de las sombras y la construcción de las sombras y la construcción de las sombras Se pegó él parece, se le cae el internet Ahí sí, ahí sí, eso Bueno, muy buenas tardes a todos, disculpen la demora ¿Me escuchan, verdad? Hola, sí, perfectamente Bueno, perfecto, ahora sí, voy entonces Este proyecto es parte del programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal de la línea tradicional del año 2023 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subteres Como ya mencionó nuestro director se ubica específicamente en la calle Trasandino de los Andes en el área verde que se enmarca en la imagen y el financiamiento es 100% subteres por un monto de 154.422.499 pesos con nivel incluido y fue aprobado según la resolución exenta 14.073.23 La ejecución del plazo en un rango no menor a 120 días ni superior a 150 días En cuanto a los criterios de arquitectura la iniciativa tiene que ver con el formalizar esta área verde como un paseo de recreación canina que se ha dado de manera natural en la zona como una dinámica propia de la comunidad aledaña al área verde Esta iniciativa busca formalizar la circulación libre y segura de las mascotas y sus cuidadores en un espacio seguro y destinado 100% a esta actividad como podemos ver en la imagen que se da de manera natural En cuanto a la propuesta de arquitectura en la imagen superior podemos ver el estado actual de esta área verde que contempla una gran zona de césped con harta vegetación y lo demás tiene que ver maicillo Como propuesta, el proyecto abarca 1.020 metros cuadrados de área verde a intervenir en donde el principal alineamiento es mantener la mayor cantidad de área verde existente Entonces en ese sentido rescatamos todas las especies arbustivas y arbóreas que el espacio tiene actualmente y mantenemos el césped que también existe y lo potenciamos con nuevas especies de arbóreas y nuevos cubrezuelos también que son de bajo mantenimiento Algo importante del proyecto es que se considera una circulación universal que va a permitir recorrer y hacer accesible todo este espacio de paseo Además de por supuesto el equipamiento necesario en cuanto a mobiliario y espacios de agilidad para los animales Ahora podemos ver el mobiliario que estamos incorporando que son basureros bancas, bebederos que también incorporamos que obviamente está pensado tanto para el animal como para los cuidadores y distintas señaléticas que van a ir distribuidas en distintas zonas del parque y además del mobiliario de agility canino que podemos ver en la presentación para que las personas puedan potenciar este paseo que ya sea de manera natural con distintas actividades para sus mascotas Es importante también comentar que las especies que estamos proponiendo son nativas y van a ir acompañadas de la sombra para proponer mayor sombra a este espacio En cuanto al paisajismo que se trabajó con Karim Toro que le presentó en la primera presentación estamos proponiendo bastante especies arbustivas y sobre todo también arbóreas que son 100% nativas y la idea es poder enmarcar este espacio acompañando el cierre perimetral que se está generando para poder generar un tipo de visual distinta desde los animales hacia el exterior desde el interior de este espacio hacia el exterior para interrumpir lo menos posible esta actividad de paseo En cuanto a la especie se propone una especie de muro verde que va a delimitar esta zona sobre todo con el área de actividad del pan track que se puede ver y también con esta zona de agilidad que va a estar contenida 100% por esta especie de arbórea También el proyecto incorpora iluminación estamos proyectando 11 luminarias LED de 55 watts que la idea es por supuesto homologar todo este plan maestro que ya se les mostró son las mismas luminarias que va a tener la plaza de la infancia que se encuentra en desarrollo actualmente y también las que ya contiene el espacio de patinaje Estas son las imágenes referenciales objetivo de lo que se busca con el espacio donde podemos observar que se mantiene la vegetación actual y se proponen nuevas especies se genera una especie de preingreso para que las personas no estén chocando con los animales cuando quieran hacer el ingreso a esta zona y también va a ir con este cierre perimetral que también va con un acceso anti escape de los animales o sea la idea es que puedan ingresar a este sector tengan esta estancia para cerrar la reja y luego volver a ingresar al espacio para evitar los distintos escape esta es otra de las vistas donde podemos ver la circulación universal que va a pasar por entremedio de toda la zona que estamos formalizando como paseo canino en donde la idea es que todos los usuarios puedan pasear a sus perros de manera libre y segura y estas son algunas de las imágenes referenciales con respecto a la zona de agilidad del mobiliario que se está proponiendo y bueno la de la sombra con la estancia y los bebederos que ya se mencionaron con anterioridad eso tiene que ver en cuanto a los antecedentes técnicos acá gracias si solo indicar que la motivación de poder proyectar iniciativas como esta tiene que se inscribe la lógica que el municipio tiene que dar respuesta a la expresión inter especie de las familias de la comuna según estimaciones del SAR en la comuna hay sobre 40.000 mascotas la mayor parte de ellas de la especie canina y en la zona en particular donde se plantea este proyecto hoy día como decía Javier se usa tiene ese uso pero entonces es necesario normalizar obviamente generar espacios de de bebederos también la seguridad para los animales y también para las personas que pasean y sobre todo el tema de la seguridad con la instalación de los 11 puntos lo mínimo es decir estamos dando respuesta a una expresión familiar que existe en la comuna y en el país y que es necesario como digo generar proyectos que sean similares a los que existen en comunes del sector como hoy día existe por ejemplo el parque de la alcaldesa en Providencia o en la zona de la esconda y en Vitamu muchas gracias por la presentación eso por parte nuestra muchas gracias muchas gracias de la alcaldesa y de la alcaldesa y de la alcaldesa la alcaldesa vamos con la lectura del informe de evaluación y por favor ya voy a compartir pantalla mediante el decreto alcaldicio en número 816 de fecha 29 de febrero del 2024 se aprueban las bases administrativas las especificaciones técnicas y los anexos de la licitación pública construcción de espacio canino trascendido de los Andes Quilicura bajo el IE de 248372 LQ24 informe de evaluación financiamiento subteres con un presupuesto máximo de 154.422.499 pesos si va incluido y fueron parte de la comisión evaluadora las funcionarias Daniela Sánchez Piro Andrea Navarro Espinosa y Jimena Pereira Arbato acta de apertura electrónica a través de portal mercado público participaron dos oferentes de este proceso de licitación que ingeniería y servicios a Sardis SPA y maestranza y montaje industriales profex a SPA ambos oferentes habilitados al momento de la apertura primero en estado de oferta rechazada y según estado de oferta aceptada se rechaza el oferente de ingeniería y servicios a Sardis SPA según el punto 4.3 de las bases administrativas numeral 1 porque no presenta garantía de seriedad de la oferta y 3 de evaluación 1 oferta económica 35% 2 experiencia en la oferente 25% que se subdivide en A cantidad de trabajos similares 10% B años de experiencia en el rubro de la oferente 5% C obra en ejecución 10% que a su vez se subdivide en C.1 obra en ejecución en la comuna 5% C.2 obra en ejecución fuera de la comuna 5% número 3 capacidad económica 10% número 4 plazo de ejecución 20% número 5 comportamiento contractual anterior 5% y número 6 presentación de antecedentes 5% número 1 oferta económica 35% el oferente maestral sin montaje industrial en prospectos SPA oferta un valor económico y va incluido de 147.790.734 pesos obteniendo los 100 puntos y el 35% de este factor de evaluación monto que se encuentra dentro del presupuesto máximo que son 154.422.499 pesos y va incluido dos experiencias del oferente 25% a cantidad de trabajo similar de 10% el oferente presenta cuatro contratos similares ubicándose en el tramo de 50 puntos y un 5% de este subfactor de evaluación b año de experiencia de la empresa 5% el oferente presenta experiencias desde el año 2021 que se encuentra en el tramo de 60 puntos y un 3% para este factor de evaluación c.1 cobra en ejecución en la comuna equilicura 5% el oferente no posee proyectos dentro de la comuna equilicura obteniendo los 100 puntos y el 5% de este subfactor c.2 cobra en ejecución fuera de la comuna equilicura 5% el oferente no posee proyectos fuera de la comuna equilicura obteniendo los 100 puntos y el 5% de este factor de evaluación capacidad económica 10% en este caso no se puede calcular la capacidad económica por la no presentación de antecedentes si bien presenta palacio clasificado lo hace sin ni firma del contado como se pide en las bases administrativas por el tanto obtiene 0 puntos y el 0% en este factor de evaluación número 4 plazo de ejecución 20% el plazo no podrá ser inferior a 120 días ni superior a 150 días corridos el oferente oferta 120 días corridos para esta obra obteniendo los 100 puntos y el 20% de este factor 5 comportamiento contra todo el anterior 5% el oferente no posee notaciones negativas en el portal se encuentra habilitado y está acreditado hasta el 7 de agosto de 2024 obteniendo los 100 puntos y el 5% de este factor número 6 presentación antecedente 5% que el oferente no presenta la totalidad de los antecedentes requeridos pero si lo hace mediante foro inverso obteniendo los 50 puntos y el 2,5% de este criterio el resumen de los criterios de evaluación le dan un total de un 80.5% por lo tanto la comisión evaluadora propone adjudicar la presente visitación pública al oferente maestranza y montaje industrial y profexa SPA con un monto de oferta de 147.790.734 pesos y más incluido con un plazo de ejecución de 120 días corridos es cuanto puedo informar la alcaldesa muchas gracias por la presentación a ambas direcciones y a los equipos también no sé si alguien quiere tomar la palabra ahora sí concejal Gonzalo López y luego el concejal Miguel Astudillo gracias bueno quiero valorar este proyecto este proyecto que viene también a completar lo que es el plan maestro del sector de Transandino de los Andes bueno ahí hay una intervención mayor al cual mi consulta es en particular sobre la feria que está instalada los días sábado entendiendo que este proyecto contempla la ejecución de 120 días corridos son alrededor de cuatro meses pero también vienen proyectos mayores también en el sector que bueno ahí también la gestión municipal a través de comunicaciones lo han informado que la construcción de la PDI ver cuál va a ser el plan de acción para ir viendo opciones para el traslado de la feria que se instala los días sábados lo mismo también felicitar el trabajo que se está realizando ahí yo creo que eso ha sido también un eje importante tanto para la gestión y también para el consejo municipal ir recuperando los espacios y ir fortaleciendo el igual para la familia para los vecinos y también hoy día también para nuestra mascota en la comisión también alcaldesa solicité que se generara y también está contemplado el tema de la de los letreros y la educación por la tendencia responsable de mascotas que también el profesional nos explicó el día lunes y quedamos claro con respecto a ese tema eso por ahora alcaldesa me gustaría saber cuál va a ser el plan de acción del tema de los días sábados gracias consejal estos días hemos tenido jornadas intensas con los diferentes sindicatos de ferias y persas y está también dentro del marco la nueva propuesta nos está ayudando las diferentes direcciones también así que eso nos tiene tranquilos sin duda vamos a buscar la mejor alternativa para nuestros locatarios que no se perjudique de ninguna forma por que sean perjudicados por nuestros proyectos todo lo contrario sin duda que puedan convivir lo mejor posible durante el tiempo de ejecución de la obra alcaldesa indicar que no hay incompatibilidad para la ejecución de ambas iniciativas hoy día está en ejecución la plaza de la infancia y las ferias funcionan sin dificultades hay un diálogo que permite que funcione sin problemas y también se me olvidó decir que en la comisión preguntaron sobre la mantención una vez que determinada la ejecución de la obra como es un área concesionada esto va a estar a cargo de la empresa que hace mantención del espacio por lo tanto ellos asumen la mantención del espacio una vez que esté terminada la obra después de la recepción final por parte de la domina muchas gracias director concejal Miguel Astudillo tiene la palabra gracias alcaldesa solo quería mencionar que ahí han habido muchas inversiones en el sector sin duda es un agradable poder apoyar a los vecinos con estos proyectos hace poco tiempo un par de meses votamos un proyecto también millonario que fueron como 500 millones de pesos entonces sin duda estamos generando mejores condiciones para los vecinos y también le plantea yo por interno que hay un montón de ideas nuevas en las cuales podamos tratarlo en algún momento con CECLAN cosas novedosas que podamos realizar en la comuna alcaldesa eso gracias quería aportar muchas gracias estamos felices por todos los proyectos que se van a llevar a cabo concejala Alexandra Arancibia tiene la palabra muchas gracias bueno también agradecer este proyecto que se viene como mejorando en la comuna el tema de los paseos caniles hablábamos del tema de la mantención a propósito del que existe en O'Higgins que se señalaba por parte de algunas concejales que no se estaba realizando mantención y se quedó de ver y bueno esta propuesta es mucho más grande mucho más amigable también va a contemplar paisajismo también se nos señaló que los árboles también van a ser grandes y quería resaltar lo que mencionaba el concejal Gonzalo con respecto a aprovechar estos espacios para la tenencia responsable y también ver cómo ir avanzando en ayudar a las organizaciones en la jornada de adopción que es muy complejo lamentablemente aún falta mucha conciencia de ser responsable con nuestra mascota muchas organizaciones o vecinas particulares se acercan para vacunarla esterilizarla y posteriormente darla en adopción y ver la manera en cómo podemos seguir avanzando en apoyarlas yo sé que higiene ambiental la ayuda con la esterilización las vacunas pero falta tal vez involucrarnos en las jornadas de otras actividades para que se sumen actividades de adopción por ejemplo el teatro de Juan Rodrigán podría hacer espacios donde podríamos facilitar que vengan con las mascotas y la gente las pueda ver y adoptarlas y hacerles un seguimiento y bueno y lo de las bolsas se señaló que en un futuro es eso en mantención y analizar cómo este paseo tenga bolsas para recoger los desechos no sé si nos podemos comprometer a que estén las bolsas en el lugar porque no me gusta dejar nada ahí en el aire no no alcaldesa se quedó de manera de verlo de analizarlo no no sea en ningún momento se aseguró que eso iba a ocurrir pero sí de analizar cómo se podría dar si tal vez estas concesiones de mantención de áreas verdes el cómo funciona se quedó de analizarlo no de de realizarlo ya perfecto gracias concejala alguien más concejal Miguel quiere decir algo más sí alcaldesa solamente que una vecina me está hablando por interno y me dice que si es posible ver un proyecto estos mismos en el sector de Ramón Rosario con las torres o por ahí por el sector por favor sí claro en el segundo periodo ningún problema hoy día ya tenemos el primer los primeros proyectos que estamos ahora llevando a presentación eh segundo segundo semestre por eso se reía todo porque ahora ya tenemos los modificaciones segundo periodo nomás segundo periodo declarado para este ah bueno ya cada uno entiende lo que quiere yo me refería al segundo bueno eso eh quien más quiere tomar la palabra concejala Daniela Cuevas tiene la palabra gracias alcaldesa eh sí yo bueno también obviamente saludar este proyecto yo también me reuní con los vecinos del sector eh sobre la primera etapa cuando nos presentaron eh también el director José Luis Flores nos presentó este plan maestro en comisión esto fue creo que a fines del dos mil veintiuno o a principio del dos mil veintidós no recuerdo bien y ahí efectivamente eh en el sector además donde está el proyecto del pam track nosotros fuimos a hablar también después que el pam track estuvo listo con los vecinos que tanto en las mañanas como en las tardes utiliza mucho ese sector para sacar a pasear a sus mascotas eh y entonces igual se agradecía que estuviera dentro del plan del plan maestro este proyecto porque por mucho tiempo ellos tampoco pensaban o sea muchas veces ni siquiera la cuidaba esa parte entonces no pensaban que podían además hacer este proyecto y ahora que ya está por ejecutarse eh que bueno que eh en este sector que más allá de que el otro extremo del proyecto que recién aprobamos también existen necesidades y por eso yo también hablaba como el tema de la equidad eh ahí en la comisión bien se habló eh sobre el tema de lo que es el rebaje del metraje de la concesión de áreas verdes eh no para la ejecución de este proyecto y en conjunto con ello también se hablaba sobre este tema de los bolsas para los desechos pero dentro de las bases al menos de las bases técnicas de la concesión que hoy día dije que eso dependía de otro tipo de licitación o una presión de contrato pero dentro de el mismo contrato al menos no está ese servicio como oferta por lo tanto también creo que eh es algo que queda como dando vuelta pero no es un compromiso que venga ahora en este proyecto no voy a hablar de tiempos en este proyecto eh y por otro lado me parece también relevante de que quizás alcaldesa en algún momento se pueda eh quizás eh comunicar de mejor manera o mostrar de mejor manera este sector porque yo estoy 100% segura de que hay vecinos y vecinas que todavía no saben que hay un pump track yo creo que eso quizás estamos un poco más al debe pero todo lo demás yo creo que es positivo bases técnicas muy buenas también y que nos permiten entonces de todas maneras poder fiscalizar aquello espero que la carta GAN también eh se cumpla para que dentro del plazo de estos 120 días podamos entonces eh o quizás un poquito más porque siempre esperamos que al menos un mes lo que se demora a firmar el contrato podamos estar eh inaugurando esto eso alcaldesa muchas gracias gracias no se preocupe que estamos haciendo el seguimiento día a día ya saben nuestros directores y directores eh alguien más quiere tomar la palabra no vamos a votación alcaldesa alcaldesa entonces se propone al consejo de Quilicura la contratación de la licitación pública denominada construcción espacio canino trascendido de los Andes Quilicura con la empresa maestranse montaje industriales Profexa SPA por un monto total de 147.790.734 pesos y un plazo de ejecución de 120 días corridos consejera Alexandra Ansiria apruebo consejera Juan Pablo Muñoz apruebo consejera Daniela Cuevas apruebo don Eduardo consejera María Indo apruebo consejera Nicolás Quiroz apruebo consejera Gonzalo López apruebo consejera Miguel Estudillo apruebo alcaldesa su votación apruebo apruebo muchas gracias gracias por la votación consejera Alexandra hay una vecina que dice que tiene un proyecto que tiene una pyme y que a lo mejor podríamos podríamos trabajar con ella que tiene como una pyme para esto de reciclaje con bolsitas plásticas así que vamos a pedirle que presente el proyecto porque ahí podemos apoyar en diferentes formas también a nuestras microempresarias y ayudar a lo que usted hacía mención así que agradecemos a la vecina que está conectada que está siguiendo el consejo porque de eso se trata aquí dar oportunidad de estar muy al tanto de lo que está pasando en nuestra comuna y esto para nosotros es maravilloso así que agradecemos ahí el mensaje y la vecina consejala Daniela Cuevas quiere tomar la palabra se le quedó ahí arriba ya seguimos con el último punto gracias gracias hasta luego hasta luego Javier vamos con licitación pública denominada servicio de arriendo de impresoras para la municipalidad de Quilicura segundo llamado y de veinticuatro ochenta y tres ochenta y nueve LR veinticuatro alcaldesa este tema también fue visto en comisión de hacienda y se le respondieron todas las consultas y que todos los señores consejales y consejales nos expone la dirección de administración y finanzas alcaldesa permiso adelante gracias muy buenas tardes alcaldesa señores y señores concejales compañeros y comunidad bueno esto fue presentado como bien señor secretario municipal en comisión de hacienda el día lunes recién pasado y consulta el servicio de arriendo de impresoras para la municipalidad de Quilicura segundo llamado la verdad que se ha llamado tres veces con alguna modificación de las de los términos de referencia particularmente esta licitación consultada corresponde a un servicio por veinticuatro meses que tiene un valor aproximado de quinientos sesenta y tres millones de pesos en esos veinticuatro meses y que corresponde también aproximadamente a un valor mensual de veintitrés mil veintitrés millones quinientos mil pesos desde ya agradecer la buena voluntad a los señores y las señoras concejales y si a usted le parece y no tiene objeción le vamos a pedir a nuestro encargado de informática que nos haga la presentación Jaime vamos acá y adelante buenas tardes a todos se escucha si bueno el servicio de arriendo buenas tardes a todos el servicio de arriendo bueno como lo dijo el director la licitación cierto el periodo es por veinticuatro meses el servicio de impresiones para las tres áreas ya tanto de salud educación municipal y cementerio el presupuesto estimado fue de ochocientos sesenta y dos millones de pesos en su oportunidad ya que se hizo un análisis técnico económico referente en esa oportunidad y el dólar estaba a un precio bastante alto cantidad de impresoras son ciento sesenta cierto para las tres áreas el actual servicio en este momento expira ahora el veintiocho de agosto del dos mil veinticuatro el adjudicado en licitación en curso deberá iniciar sus servicios al final del contrato actual ya debería ser veintinueve de agosto o los primeros días de septiembre de este año en el en el contrato anterior o el actual que está en funcionamiento son ciento veinticinco líneas lo cual también lo vimos en comisión se explicó la cantidad de impresoras por área la cual contaba ciento veinticinco y para el nuevo contrato cada área salud educación solicita alguna ampliación cierto de impresoras en lo cual contempla ciento sesenta ahí están individualizadas para cada área municipal salud educación un parque de impresoras como sabemos todas nuestras direcciones han aumentado en departamentos y en direcciones por eso también hay un aumento del parque periférico de salida aproximadamente aquí tenemos un cuadro que lo que vamos a cada área va a pagar en su oportunidad mensual es un valor aproximado esto se sacó con los contadores del mes anterior para hacer una estimación de lo que podemos cancelar cierto mensual es un aproximado como lo dijimos y el contrato también aproximadamente podríamos pagar los veinticuatro meses que duró el contrato va a ser alrededor de quinientos sesenta y tres millones de pesos aproximadamente el total mensual que podemos imprimir puede variar porque aquí son costos variables y fijos el costo fijo es por la impresora y el costo variable es por la cantidad de impresiones que va a sacar cada unidad pero eso puede variar lo ideal es que vamos imprimiendo cada vez menos durante este contrato próximo a futuro ya que estamos en la era cero papel y la idea es ir imprimiendo menos cierta documentación en el día a día hay documentación que tiene que quedar siempre resguardada y firmada y por eso también se necesitan estos periféricos responsabilidad de la empresa adjudicada en caso que el consejo lo adjudique es mantener un toque de de tóner para la municipalidad tanto para todas las áreas para mantener una continuidad operativa del servicio el retiro y la instalación de equipos de reemplazo también lo hace la empresa adjudicada la municipalidad también solicitar a la empresa adjudicar el traslado de las máquinas dentro del dentro de equilicura dentro de las dependencias eso lo hace la empresa ya nosotros no intervenimos en ningún en este caso no intervenimos en las máquinas en trasladar o mover ya que si nosotros lo hacemos podemos incurrir en una falta y podemos terminar pagando esta impresora por eso se le pide a la empresa que ellos no más hagan los traslados tenemos backup también de impresora en caso que tengan una reiterada falla de impresora estos se pueden cambiar inmediatamente y vamos a tener un backup en nuestro municipio o con el adjudicado para que el reemplazo sea en el menor tiempo posible disculpe la presentación no se está está detenida y no se ve es lo mismo que hasta la lámina 1 no se está avanzando si pero ustedes son los que tienen el control de la presentación Eduardo por favor no no se ve lo tiene Jaime mire la presentación no se ve la lámina 1 claro y yo avanzo un segundito vamos a compartir de nuevo ahí sí ahí sí cambió sí a la 160 bueno ahí estaba el parque de la 160 impresora que estábamos hablando disculpen no lo habían dicho que no habíamos cambiado la diapositiva estábamos en el en el presupuesto que también lo hemos comisado sí se ve ahí el presupuesto se ve perfecto ya excelente bueno ahí está el presupuesto que comentamos hace un momento respecto a lo que vamos a cancelar aproximadamente mensual por cada área ya la idea es bajar los costos en términos de impresión bajamos los costos aquí cambiamos la lámina de responsabilidad de la empresa adjudicada lo que estábamos comentando recién respecto a la responsabilidad de la empresa frente al contrato ya y qué servicios y certificaciones solicitamos para este contrato que es importante la calidad de servicio que nosotros como municipalidad tengamos referente a la empresa adjudicada que en los tiempos de respuesta tanto como remota en terreno tiempo de solución cierto cuando la impresora ya tiene una reparación de envergadura que no está al alcance de nosotros como unidad técnica y la idea es repararla en las nueve horas posibles o el reemplazo de estas mantenciones correctivas y ofertas se solicitaron cinco ofertas preventivas respectivas también dos solicitamos ciertas certificaciones cierto de calidad de servicio de gestión de calidad que es la 9001 la 20000 que ofrece la empresa que garantiza una metodología de buenas prácticas para el uso del equipamiento y la ISO 27001 la normalidad de proporcionar cierto un marco de trabajo de los sistemas de gestión de seguridad de la información como lo mencionamos también en comisión lo importante de este de este servicio que es para todas las áreas ya tanto salud para los consultorios CEFAN en este caso educación para todos los colegios es un servicio indispensable cierto para el manejo de la información hacia los niños hacia los estudiantes y nosotros como municipalidad resguardar también cierto la documentación que tiene que estar firmada respecto a otras instituciones y nosotros como entidad municipal el contrato como lo vimos también es un contrato de súper simple que es impresora suministro mantención y reparación del de un parque de impresoras el segundo de la presentación respecto a esta licitación alcaldesa solo para complementar una información importante que es que estos equipos no son solo impresoras sino que son multifuncionales y parte importante de su uso es el escaneo de documentos muchas gracias directora pasamos a lectura del informe de evaluación voy a compartir pantalla vamos a ver el anterior perfecto mediante el decreto alcaldicio número 6.872 de fecha 29 de noviembre del 2023 se aprueban la base administrativa las especificaciones técnicas y los anexos de la licitación pública servicios de arriendo de impresoras para la municipalidad de Quiricura segundo llamado bajo ley de 24 8389 LR24 financiamiento municipalidad de Quiricura con presupuestos de la municipalidad de Quiricura departamento de salud y el departamento de educación con un presupuesto máximo disponible de 862 millones de pesos y va incluido y una duración del contrato de 24 meses a partir del acta de inicio de servicios fueron parte de la comisión evaluadora los funcionarios y funcionarias Luis Lázaro Fuentes Fabián Osorio Aliste Eric Tapia Montalbán Katherine de la Vega Hammett y Jonathan González González acta de abertura electrónica los oferentes que participaron de esta licitación a través de Puerto Mercado Público fueron dos importaciones y servicios Avancet Computing Technology y sonda SA ambos oferentes habilitados al momento de la abertura en exportar al mercado público y en estado de oferta aceptada criterio de evaluación oferta económica 40% criterio de oferta técnica 40% que se subdivide en equipos por rango 20% en condiciones generales 8% en tiempo de implementación 2% tiempo de respuesta 5% y mantenciones 5% número 3 certificaciones 15% número 4 comportamiento contractual anterior 2% y número 5 presentación antecedente 3% observación se propone declarar inadmisible al oferente número 1 importaciones y servicios Avancet Computing Technology SA según el punto 5 punto 2 punto 2 de las bases administrativas que dice cuando las ofertas presentadas no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las bases técnicas en este caso el oferente no adjunta documentación solicitada en el punto 3 punto 13 de las bases técnicas que dice se deberá anexar en la licitación las certificaciones de la empresa como del personal en los productos ofertados asimismo la experiencia del personal que dictará la capacitación de los equipos solicitados en este caso el oferente no adjunta el detalle experiencia de los trabajadores que realizarán la capacitación por lo tanto continúa en evaluación el oferente sonda ESER número 1 oferta económica 40% las ofertas económicas serán evaluadas conforme a las propuestas entregadas y se considerarán los montos individuales de los productos solicitados la metodología será porcentaje por rango para cada rango se define el cálculo en base al costo fijo la costo variable blanco y negro el costo variable color las que estarán sujetas a porcentaje según sea el caso ahí tenemos los distintos rangos del 1 al 9 con distintos porcentajes de evaluación que suman para esta oferta económica un 40% la oferta del oferente ahí tenemos los montos de costo fijo IVA incluido y el costo variable que dan un total de 2.376.675.29 pesos por lo cual se obtiene los 100 puntos y el 40% de este criterio de evaluación en la oferta técnica 40% se subdivide en 5 grupos que son equipos por rango 20% condiciones generales 8% tiempo de implementación 2% tiempo de respuesta 5% y mantención de 5% técnicamente el oferente cumple con todos los requisitos técnicos como podemos ver en el rango B.1 B.2 obtienen los 100 puntos y el porcentaje por cada rango 20% y 8% en el tiempo de implementación que es un 2% el oferente presenta 75 días corriendo para la implementación obteniendo los 100 puntos y el 2% de este subfactor en tiempo de respuesta 5% tenemos un cuadro más abajo que son los criterios de tiempo de respuesta por rango y unidad que sean minutos o horas y el oferente para el tiempo de atención remota oferta 30 minutos para el tiempo de atención en terreno 6 horas y para el tiempo de solución 9 horas por lo tanto obtienen los 100 puntos y el 5% de este subfactor en cuanto a las mantenciones 5% en este rango para medir este subcriterio el oferente debe indicar la cantidad de mantenciones preventivas a realizar en los equipos no se aceptarán ofertas que no contemplen como mínimo dos mantenciones preventivas durante el contrato además de definir a cuántas fallas concurrentes se realizará el cambio de dispositivo en este caso el oferente presenta 5 mantenciones correctivas y 2 mantenciones preventivas obteniendo los 100 puntos y el 5% de este subfactor por lo tanto cumple técnicamente con el 40% certificaciones 15% también tenemos un cuadro por rango con la cantidad de certificaciones que presenta en este caso el oferente presenta tres certificaciones que son la ISO 9001 la ISO 20000 y la ISO 27001 obteniendo 30 puntos y el 4,5% de este factor comportamiento contra el anterior 2% el oferente posee una notación negativa en el portamento de trabajo público por lo tanto tiene 0 puntos y el 0% en este criterio presentación antecedente 3% el oferente presenta la totalidad del antecedente requerido oportunamente por lo tanto obtiene los 100 puntos y el 3% de este factor de evaluación la sumatoria de los criterios de evaluación le da un total de un 87.5% por lo tanto la comisión evaluadora propone adjudicar esta licitación pública al oferente sonda S.A. por un monto total de valores unitarios de 2.376.675.29 pesos y va incluido un monto total del servicio de 862 millones de pesos y va incluido y un plazo del contrato de 24 meses es cuanto puedo informar al Fabriza muchas gracias directora ¿alguien quiere tomar la palabra? ¿no? vamos a votación respecto al alcaldes entonces se propone al consejo de Quilicura la contratación de la licitación pública denominada servicio de arriendo de impresoras para la municipalidad de Quilicura segundo llamado espere señor Buini parece que la concejala María Margarita quiere tomar la palabra sí alcaldesa ya perfecto concejala ya gracias alcaldesa alcaldesa frente a esta propuesta de licitación yo quisiera indicar dos cosas una la primera que entendemos que el servicio de impresora se le corta concejala me voy a voy a cerrar la cámara perfecto a ver si se me escucha mejor decía de que el servicio de impresora es prioritario para entregar hacer un trabajo eficiente al interior del municipio lo entiendo así pero paralelo a aquello aquello nosotros el municipio también tiene un plan de cero papel entonces lo señalé en comisión a señalar hoy día aquí la utilización de los yo entiendo que un plan de este tipo no no sea concejala se le corta entonces lo voy a hacer escrito conversar el uso con el uso papel se cayó alcaldesa si los concejales nos plantearon en comisión también por cierto la conceja lindo algo que señaló Jaime hace un rato y también lo señaló la concejala esta municipalidad se encuentra en un plan de modernización de la gestión y digitalización de la gestión y en este sentido se espera que la utilización de copias de fotocopias de impresiones vaya disminuyendo con el tiempo se nos planteó por parte de los concejales la necesidad de conocer cómo iba bajando el uso de las impresoras en su condición de impresiones y es un tema que vamos a analizar en el tiempo pero el objetivo por cierto es disminuyendo la impresión de documento consistente con la digitalización de nuestros procesos hoy día tenemos cerca un 80 85% de nuestros procesos completamente digitalizados y seguimos avanzando para llegar al próximo año un 100% y este cambio cultural tiene varias etapas y por cierto que nos encontramos en ello muchas gracias director estoy de vuelta alcaldesa solamente indicar que justamente alcaldesa solo apuntar que esa es mi preocupación por un lado hacer cumplir el plan que tenemos programado de cada vez menos papel y por otro lado que la impresora el servicio sea lo mejor posible eso alcaldesa gracias gracias concejal concejal Gonzalo López tiene la palabra gracias alcaldesa bueno quiero entrar en contexto un poco de lo que es esta licitación que sabemos que ya es el tercer llamado estamos con una contratación directa del año pasado noviembre de 2023 culmina en agosto de este año al cual también ya estamos en proceso en tiempo para adjudicar a una empresa nueva pero también me gustaría que el director nos comentara un poco lo que nos comentó en la comisión es con respecto al tema de educación entendiendo que educación pasa a SLEP el día bueno en enero del 2025 y en esta licitación claro está adjudicado también el departamento de educación me gustaría por esa parte que nos explicara bien para que también quede bien claro en concejal silencio parece ahí sí hasta dónde llegué bueno voy a tratar de contextualizar un poco por el cambio del SLEP hasta ahí llegó muchas gracias bueno efectivamente como en enero 2025 pasaríamos a SLEP Servicios Locales Los Libertadores Quiricura en qué estado quedaría esta licitación si se van a disminuir costos si el municipio vamos a seguir siendo los responsables de la impresora bueno eso me gustaría que el director nos comentara y por otro lado que efectivamente hoy día nos llegó lo que solicité el día luna en comisión que es el listado de la impresora que van a estar que van a estar en el departamento de salud que igual una carta alta entendiendo que son 43 impresoras en el departamento de salud y 23 solamente en educación y por eso en base a eso solicité el listado cuando llegó el día y estuve un poco chequeando el tiempo y claro salen detallados los lugares donde van a estar de esta impresora y también hay otros puntos que hice otros y me gustaría también que se detallara en específico cuáles van a ser esos otros para que el día de mañana podamos fiscalizar y que efectivamente el servicio se está cumpliendo ¿ya? Bueno eso alcaldesa por ahora gracias Muchas gracias concejal ¿alguien más? ¿vamos a votación? No sé si es que el director no me puede explicar alcaldesa del tema de educación Ah sí perdón perdón Bien alcaldesa consejante al cual se dijo en la comisión el contrato permite la ampliación y también la reducción en hasta un treinta por ciento luego el SLEP la municipalidad entrega al al administrador un sistema de educación que está funcionando y está funcional los términos en que se haga esa entrega es un tema que en este minuto se está realizando y se tiene que revisar con el administrador por lo tanto tenemos tiempo para aquello en el caso de que tengamos que desprendernos de esa parte del contrato el contrato lo tiene contemplado respecto a la consulta que usted hace sobre otros se refiere a otros lugares que está por determinar y que por cierto se va a entregar la información a medida que la tengamos tanto salud como educación entregaron un listado de acuerdo a los requerimientos que estaban dando los directores de los SESPAN la directora de salud así como los directores de los establecimientos vocacionales por tanto no hay una instalación antojadiza sino que de acuerdo a los requerimientos que tiene cada una de esas reuniones gracias gracias director concejal Alexandra Aranzibia tiene la palabra muchas gracias bueno un servicio muy requerido utilizado ya la pasajal se refirió a poder hacer un análisis del cero papel y me quería retomar lo que mencionaba el concejal Gonzalo con respecto a educación versus a salud porque si hacemos el análisis bueno ya que en la presentación lo mostraron el contrato que estaba hasta antes en salud había en 19 y ahora aumentaría a 43 el servicio me gustaría que me indagaran un poquito de donde tenía esa gran necesidad incluso en el municipio aumentaron como 8 impresoras solamente en salud fue muy significativo el aumento y me llama la atención versus la educación que como docentes sabemos que bueno la impresión es con temas de pruebas también hay que avanzar al cero papel pero son herramientas muy útiles ahora nos enviaron el listado y no veo jardines infantiles entiendo entonces que los jardines no cuentan con impresoras o lo hacen de otro mecanismo porque solo hay escuelas hay 23 impresoras para establecimiento la cual permite tener más usuarios eso también es importante aclararlo eso quería decir como el comparativo a ver su educación y salud y si nos podían explicar por qué este gran aumento en salud y cómo funcionan las impresiones en los jardines infantiles si la verdad que son materias de detalle que vimos la medida posible el día lunes y se entregó el detalle tal cual ustedes lo solicitaron respecto por qué educación no tiene un requerimiento mayor está el director para entregar esa respuesta no nos correspondía nosotros hacer una objeción respecto a lo planteado respecto al tema de salud si se nos solicitó considerando que hoy día tienen una forma de distribuir distinta y por lo tanto tienen requerimientos que son distintos a los que había cuando comenzó el contrato hace algunos años atrás el contrato anterior ya sea en los Cefam ya sea en los SOME los SECOF en los SAPU así también como en las distintas unidades dentro del departamento de salud lo que es farmacia lo que es compra lo que es convenio y cada uno tiene su requerimiento en función de las rendiciones que tiene que hacer y la la generación de documentos de pago además de una operación propia de los distintos centros eso es lo que le puedo aportar no sé si el director de educación nos puede precisar un poquito más la información de por qué pidieron esta cantidad de impresora y no más me permiten aló sí bueno por acá ITS cierto del contrato actual dando respuesta a lo que indica el concejal don Gonzalo y la concejal Alexandra los requerimientos solicitados lo hizo cada unidad técnica de informática tanto de salud como educación ellos hicieron el levantamiento se les solicitó la información para iniciar el proceso solicitatorio y ellos son los que informan en realidad lo que requieren para sus establecimientos o dependencias entonces ahí ese fue el levantamiento que se inició en su oportunidad entonces eso es lo que podríamos nosotros como aportar como cierto como el área que nosotros vemos el contrato de mayor respecto a esta licitación pero cada unidad técnica hace el levantamiento municipal que asciende Gonzalo López tiene su micrófono abierto le escuchamos todo la directora de salud está porque está Jalil veo Jalil que el director igual llevaba poquito entonces seguramente no respondió la necesidad ¿Alcaldesa si me permite? Sí, claro Efectivamente como mencionaba don Isidoro cada escuela hizo el levantamiento de sus propias necesidades respecto de el uso digamos frecuente que realizan coincido con lo que comenta la concejal Arancidia que evidentemente en la escuela se utiliza todavía mucho papel pero sin embargo desde desde las unidades técnicas de cada establecimiento es el requerimiento que nos levantaron ¿ya? Ahora entendiendo además que cada vez que se van desocupando que se yo las tintas el suministro es entregado oportunamente para que el funcionamiento no se vea interrumpido y respecto de los jardines infantiles que no son considerados porque los jardines tienen sus impresoras que no son parte de esta licitación para el funcionamiento y ellas tienen un ítem de compra de tintas que lo hacen digamos de manera mensual con el departamento Perfecto muchas gracias director Sí, acá estoy ¿Cómo están? Buenos días Bueno, comentar que salud desde el contrato inicial que tenía impresora tiene nuevas dependencias como muy bien dijo Don Isidoro lo que responde un poco al aumento de impresoras que nosotros hemos hecho que además tiene que ver con todos los procesos de informatización actual telesalud pago web del escaneo respecto del cero papel de los procesos de acreditación tenemos un departamento que tiene tres pisos por lo tanto el aumento de eso responde a los procesos ya explicados por Don Isidoro respecto del aumento de las instalaciones y de las actividades también que este departamento se ha sumado a las actividades informáticas Muchas gracias ¿Alguien más? El tema de los jardines que no están considerados o no aparecen Director Sí, como alcaldesa gracias como recién lo mencioné no están considerados porque cada jardín tiene su propia impresora dentro de de los requerimientos que han hecho las directoras durante estos años y vía compra nosotros los proveemos de tintas desde el departamento de educación No sé si doy respuesta a la consulta ¿Loncejala Indo? Sí, por mi parte mi parte sí y eso significa que los jardines no necesitan más si los directores no lo piden eso es Gracias A usted Sí, la verdad es que hemos llevado adelante diferentes mesas de trabajo y en algunas ocasiones se solicitan al departamento algunos documentos yo he sido ahí testigo de eso que cuando necesitan algo más complejo en otro tipo de papel o qué sé yo otro color vienen al departamento también o a comunicaciones de educación pero en caso de requerir los jardines infantiles se pueden sumar o restar tal como lo decía Isidoro en este contrato a lo mejor ya en la práctica se ve que en alguna dirección o alguna algún establecimiento no se requiere se van cambiando de lugar Permiso un detalle solo para complementar la Junge entrega dos tipos de subvenciones al departamento de educación uno de ellos es para pagar remuneración y funcionamiento y otro es para comprar este tipo de elementos por tanto viene restringido y esa es la razón por la cual el director nos explicaba que los jardines no tienen requerimientos al respecto concejal Arancibia quiere sumar algo ¿sí? Sí, presidenta Sí, bueno agradezco ahora se nos aclaró con el listado dónde va a estar esta impresora en educación y acá en el consejo se nos aclara entonces que los jardines se venden fuera de este contrato no entendí si esto era un contrato aparte o ellos tienen comprar una impresora y solo solicitan la tinta o el Rolex de tinta eso no entendí ¿hay un contrato vigente o tienen una impresora propia digamos? Los jardines concejales tienen sus propias impresoras y bien como menciona usted las solicitudes de compra de tinta se hacen hasta departamento y se realiza la compra Ya, perfecto ahí me quedó claro el funcionamiento Gracias Perfecto muchas gracias vamos a votación Perfecto alcaldesa entonces como decían antes se propone el consejo de Quilicura la contratación de la licitación pública denominada servicio de arriendo impresora para la municipalidad y quipura segundo llamado con la empresa Sonda S.A. por un monto total del servicio de 862 millones de pesos que ve incluido y una duración del contrato de 24 meses En votación consejala Alexandra Ancilia Aprobo Consejala Juan Pablo Muñoz Aprobo Consejala Daniela Cuevas Aprobo Don Eduardo Consejala María Indo Aprobo Consejala Nicolás Quiroz Aprobo Consejala Gonzalo López Aprobo Consejala Miguel Astudillo Aprobo Alcaldesa su votación Aprobo Muchas gracias a todos Muchas gracias Muchas gracias a todas y todos que tengan una excelente semana y dejamos invitados a todas nuestras vecinas y vecinos que puedan acompañarnos este viernes y sábado con la obra Jesucristo Superestar que se estará realizando en el Centro Cultural de Quilicura completamente gratuito que estén muy se cierra la sesión chao 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 a todos y todas que estén bien hasta luego un buen fin de semana fin de semana santo no se olviden cómo olvidarlo concejal hasta luego hasta luego Un poco aquí se detenga